...secretario general de la Nacaritza, para que dé cuenta de la comparecencia. Señor Saliñero, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Eguno, un gusto y hoy, y usted berrión de no hoy. Comparecemos para hacer la presentación, y la verdad es que es un placer iniciar las comparecencias en esta comisión especial, en la que lo que hoy nos trae es hacerles una, como he dicho al principio, una presentación del estudio que lideramos en la Nacaritza, y ya fue presentado a este Parlamento a requerimiento del mismo. Creo que, espero, que hayan recibido ustedes una documentación en la que no hay otra cosa que el resumen, tanto de la forma de hacerse este informe como de sus conclusiones fundamentales, que es básicamente lo que yo les voy a contar ahí. Es además una información que es pública, la tenemos colgada en la web de IREQIA, en el Endacaritza, y bueno, seguramente les ayudará a seguir la intervención que voy a realizar. En esta intervención lo que hemos establecido es que, aunque somos por una parte compareciente las empresas y por otra parte compareciente el Gobierno, en tanto que la titularidad de este informe es del Gobierno, voy a realizar básicamente la exposición de cómo ha sido la génesis y conclusiones del mismo, como les decía, y después las personas de las empresas harán los comentarios o las especificaciones técnicas de cómo se llevó a cabo este trabajo. Evidentemente nos pondremos a disposición de todos ustedes para aquellas aclaraciones, preguntas o cualquier otra cuestión que quieran plantearnos. El informe, en realidad en el Endacaritza lo estábamos estudiando antes de la petición del Parlamento, una materia muy similar, porque en una de las reuniones iniciales del Consejo Asesor del Endacari para Asuntos Económicos ya se había producido una manifestación en la que se nos expresaba la preocupación de ese colectivo de personas relevantes que, como todos ustedes conocen, yo creo que forman parte de lo más granado de Euskadi, habían manifestado una preocupación en estos términos. En concreto, en la reunión que mantuvimos a finales de octubre, se produjeron o se establecieron dos medidas que venían recomendadas por ese Consejo Asesor, que eran, una, la necesidad de reflexionar sobre el modelo territorial y competencial vasco, y otra, cómo sería una reforma de la Administración para conseguir una mejora en su eficiencia. Estábamos, como les decía, en esto en el Endacaritza, cuando el propio Parlamento nos reclamó, el 3 de febrero en concreto, que hiciéramos un estudio que literalmente decía un informe que analice las duplicidades a evitar y su impacto económico asociado en las Administraciones Públicas Vascas, aplicando los criterios de austeridad, eficacia y eficiencia. Bien, ¿cómo lo hicimos? En primer lugar, lo que establecimos fue un equipo en el Endacaritza, dirigido por mí, y en el que estaban las dos personas que están en la Oficina Económica del Endacari, que son Josué Fernández e Íñigo Calvo, dos asesores del Endacaritza, y establecimos un equipo con una persona de cada uno de los departamentos del Gobierno vasco para liderar este proceso. Y decidimos, o eso fue lo que en aquel momento pensamos y ejecutamos, que era necesario el concurso de una asistencia técnica. Para la asistencia técnica hicimos un proceso de contratación, todos ustedes conocen que los procesos de contratación en la Administración son amplios, duró casi dos meses, porque la cuantía también era relevante, y contratamos la Secretaría Técnica para Apoyo en este informe, en Everis y en Deloitte, que son las empresas que hoy comparecen. Entendimos que por las premuras de tiempo, en tanto que el informe nos daba seis meses, teniendo en cuenta que estaban dos periodos vacacionales en medio, el de Semana Santa y el de verano, por el acceso que queríamos realizar a otras Administraciones Públicas, y evidentemente también por la asistencia técnica de estas dos entidades, que creo que son de relevancia tanto en el ámbito de Euskadi como en el ámbito de España, o incluso mundial, era interesante contar con ellas. La primera decisión que tuvimos que tomar era cómo identificábamos lo que es una duplicidad. Creo que esto, por lo menos en otras ocasiones en las que he tenido oportunidad de manifestar en público, de presentar en público este informe, siempre ha generado cierta controversia, con lo cual quiero detenerme al menos un minuto en tratar de dar la explicación de por qué hemos hablado de duplicidades y de ineficiencias. En un principio, ¿qué es una duplicidad? Parece bastante sencillo. Si aplicáramos solo un criterio lógico, diríamos que duplicidad es que dos Administraciones, al menos, están haciendo la misma cosa. Bien, nos encontrábamos con un problema técnico si solo asumíamos ese criterio, y es que hay una diferencia esencial. Dos Administraciones pueden estar haciendo lo mismo, pero pueden estar haciendo lo mismo amparadas en un título competencial o sin estar amparadas en un título competencial. Y, evidentemente, no será la misma consecuencia ni jurídica ni política una circunstancia que la otra. Por eso, tomamos una primera decisión que queda reflejada en el informe, y es que se define como duplicidad aquella circunstancia en la que tenemos, al menos, a una Administración que está ejercitando algo, que está realizando gasto presupuestario en una determinada materia sin tener una competencia material para hacerlo. ¿Qué quiere decir una competencia material? Que no tiene base. O en una normativa de carácter básico, y aquí básico no lo tomen ustedes en sentido técnico, no nos referimos a una norma básica estatal, sino una norma de carácter material, póngase el Estatuto de Autonomía, póngase la Ley de Territorios Históricos, o en una normativa de carácter sectorial, como ustedes conocen. Cualquiera de las leyes que tenemos en la comunidad atribuye determinadas competencias a nuestras distintas Administraciones. Cuando hay una Administración que está ejercitando una determinada materia, que está gastando dinero en una determinada materia, y no tiene esa competencia material, si está concurriendo con otra Administración que sí la tiene, se produce lo que nosotros hemos llamado, en sentido estricto, una duplicidad. Hay ocasiones en que la competencia que alegamos o alegan las Administraciones es un puro, por decirlo sencillamente, decreto de estructura orgánica. Pero un decreto de estructura orgánica no puede ser una norma de atribución de competencias. Es decir, porque, por no citar a otras Administraciones, en el decreto de estructura orgánica del Endacaritza, diga que el Endacaritza es competente para encargarse de una determinada materia, si no hay un sustrato material normativo detrás, no existe la competencia a efectos de este informe. Eso sería, en sentido estricto, lo que aquí aparece como duplicidad. No es, por tanto, duplicidad, y esta frase creo que puede generar algunas dudas interpretativas, cuando varias Administraciones, ejercitando un título competencial válido y que tienen, están realizando una materia. Y, claro, aquí la pregunta que surge es obvia. Yo, por si acaso, me anticipo. Oiga, si estamos dos, aunque sea con título competencial, o tres, ejercitando una competencia, se produce una duplicidad. Bueno, si ustedes quieren, en términos de discurso, lo podemos decir nosotros a eso, no le hemos llamado duplicidad. Lo cual no significa que no sea una ineficiencia. Y todo el resto del informe lo que hace es detectar, precisamente, situaciones de ineficiencia. Porque se produce ineficiencia, y vamos a ver algunos ejemplos después, cuando nos encontramos con alguien que, ejerciendo su competencia, está en concurrencia ineficiente con otras Administraciones. Creo que es preciso, porque si no, probablemente caeremos en la tentación de simplificar la consecuencia. Y me parece que merece la pena que, por lo menos, en el ámbito de este informe, de este informe, entendamos que porque algo no sea duplicidad, no significa que no sea ineficiencia. Que si ustedes le llamamos a todo duplicidades en sentido amplio. Era importante o lo necesitábamos, porque respecto de las duplicidades, cuando alguien no está ejercitando su competencia, podemos seguir muy fácil el rastro presupuestario. Y como luego les diré, en materia de ineficiencias, el rastro presupuestario es mucho más difícil de seguir. Siguiendo con el cómo lo hicimos, había que determinar primero a qué Administraciones nos dirigíamos. El encargo del Parlamento era claro, hablaba de Administraciones públicas vascas, y por lo tanto nosotros decidimos que íbamos a intervenir, íbamos a estudiar tanto el Gobierno vasco como las tres diputaciones forales y el ámbito municipal. En el ámbito municipal surgía un problema que a cualquiera se le ocurre, que es que en seis meses es imposible llegar a un conocimiento profundo y contrastado de todos los ayuntamientos. Hicimos una cata en la que pusimos ayuntamientos de cada uno de los territorios históricos, intentamos mezclar ayuntamientos más grandes con ayuntamientos más pequeños, y los nueve que en concreto trabajamos fueron, aparte de las tres capitales, como ya he dicho, Baracaldo, Guecho, Portugalete en Vizcaya, Irune, Rentería en Guipuzcoa, y Laudio y Odio en Álava. Para el resto de ayuntamientos no es que no los trabajáramos, sino que contamos con la colaboración de UDEL. Además de estas administraciones, incluimos en el estudio los entes instrumentales que de ellas dependen, siempre que se cumpliera un requisito, que es que al menos la titularidad, la participación directa de las administraciones territoriales fuera igual o superior al 50%. Teníamos, por otra parte, que decidir si estudiábamos todas las políticas o íbamos a un sistema de cata. Nos fuimos a un intermedio que es un sistema de cata muy amplio. Y entre las políticas que están estudiadas en el informe aparecen dos grupos de políticas. Una primera, en las que estarían servicios sociales, empleo y formación, impulso económico, entendiendo por tal, industria 3 y más de y comercio, transportes, vivienda, medio ambiente, agricultura y pesca, educación, universidades y formación. Y cultura, esas primeras materias, ese grupo A, hicimos, vamos a decir, un análisis completo. El análisis completo significa que porque nos parecían políticas más complejas o en las que intervienen más administraciones, hacíamos tanto la identificación de las duplicidades como el seguimiento presupuestario de las cantidades que se dedicaban a estas materias y la detección de ineficiencias. Hacíamos, por así decir, un barrido completo. En el resto de materias, que cogimos cuatro, juventud y deporte, turismo, sanidad y salud pública y policía, o son materias con mayor claridad competencial aparente, cuando tomamos la decisión inicial, o son materias en las que aparentemente intervienen también menor número de agentes. Y en estas realizábamos un análisis normativo competencial y identificábamos ineficiencias. Pero no llegamos a establecer, las limitaciones de tiempo y de posibilidad a nuestro juicio eran evidentes, no llegamos a establecer un estudio presupuestario. Bien, siguiendo con el cómo lo hicimos. Después, las personas que me acompañan en la comparecencia realizarán un informe mayor sobre el enfoque metodológico. Yo me limitaré a decir ahora que lo que hicimos fue analizar la legislación, presupuestos e información existente. Ya les he dicho que primero teníamos que hacer una tarea, vamos a decirle, de laboratorio, de cueva, que era si queríamos buscar qué administración es competente, hay que analizar la legislación vigente para ver qué administración es competente, según nuestro análisis, en esa legislación. Hay que analizar los presupuestos, porque estábamos buscando cuántas partidas presupuestarias estaban gastando en cada caso y el resto de información existente en todas las administraciones, en gobierno, diputaciones y los nueve municipios que les hemos dicho. Y posteriormente realizamos un proceso de chequeo personal que intentamos que fuera con todas las administraciones. Obviamente así lo hicimos en el gobierno con cada uno de los representantes de cada una de las políticas que habíamos analizado, también lo hicimos con los ayuntamientos y lo intentamos hacer con las diputaciones. Es cierto que era un momento políticamente complejo, pues si ustedes se sitúan en febrero, se realiza el encargo por el Parlamento, a primeros de mayo, si no me acuerdo mal, se produce la adjudicación a la Secretaría Técnica, que eran las personas encargadas de tener esas reuniones con las administraciones externas. Claro, estábamos en pleno proceso electoral en las elecciones municipales y forales. Y la respuesta que obtuvimos fue que en ese momento no se podía entrar en ese análisis concreto de cada una de las materias. Es verdad que eso ha supuesto una dificultad para el estudio, porque nos ha faltado ese testado personal, que además es mucho más importante en lo cualitativo, en las ineficiencias, que en lo presupuestario. Aunque también es importante y que es una de las deficiencias de este estudio que no nos hubiera gustado que pasara, pero que ha pasado así. Y como tal, yo se lo tengo que contar. La Diputación Foral de Guipúzcoa, por cierto, sí que participó a través del rellenado de uno o dos de los formularios en materia de política de transportes. Bien, esto fue como lo hicimos. ¿Cuál fue la principal consecuencia de la que ha tenido más impacto mediático? Yo creo que la siguiente transparencia que vamos a poner, la verdad es que yo antes me he puesto y desde lejos no se veía, pero la tienen ustedes en la página 9 de la documentación que les hemos dado. Claro, con el subrayado, a todo el mundo salió al día siguiente en el periódico y en todos los medios que entonces el valor de las duplicidades en Euskadi era de 403 millones de euros. Bueno, eso es muy periodístico, pero yo creo que en una comisión como esta tenemos que intentar profundizar un poco más en cómo y por qué obtenemos esa cifra. Bien, ¿qué llamadas de atención les hago sobre esta valoración económica? Bueno, en primer lugar, como ya les he dicho, no están todas las políticas porque aquí no se han analizado todas las políticas de todas las administraciones. En segundo lugar, no están todas las administraciones, falta evidentemente un amplio nivel municipal, ni tan siquiera están todas las partidas porque solo hemos buscado aquellas partidas que hacían referencia directa a la política que estábamos hallando. No hemos contado, por ejemplo, lo que fuera capítulo 1 de cada una de las administraciones. Y una pregunta obvia que cualquiera se le ocurre, si decimos que tenemos muchas administraciones, bueno, ¿cuándo nos cuesta el capítulo 1 general de esas administraciones? Bueno, eso no está aquí computado. Ana, hay algunas llamadas más que también creo que son de interés y en las que ustedes tendrán que profundizar a lo largo de los debates que realicen si es que así les parece oportuno. Por ejemplo, hemos marcado en cada una de las medidas, debajo, si había alguna partida que estuviera en concurrencia, pero por convenio. Nos parece que es relevante. Luego haré una matización sobre los convenios al analizar las conclusiones. Entonces, evidentemente, a cualquiera se le ocurre que no es lo mismo que haya una duplicidad porque dos administraciones están trabajando y una de ellas no tiene competencia, si lo hace por un convenio. Parece que a cualquiera se le ocurre que la situación es distinta y lo hemos querido destacar. Y también es importante porque, desde luego, lo que a nosotros nos ha movido y lo que quiero manifestar aquí públicamente y además también les hago un emplazamiento es que aquí no tratamos de buscar, con este informe, no tratamos de buscar buenos ni malos, ni que el Gobierno sea el menos ineficiente ni que lo más sean las diputaciones o los ayuntamientos. No es el objeto de este estudio y si alguien pretende que ese sea el objeto de este estudio nos equivocaremos de pe a pa. Esto es una materia demasiado importante para que Euskadi empiece a jugar en esto con un criterio partidista. Evidentemente, cada uno tendremos nuestra concepción de la estructura mejor o necesaria para Euskadi, pero no será con este informe con el que tratemos de demostrar quién es más ineficiente. Por lo tanto, aquí deberían estar todas las que afectan al Gobierno y las que afectan a las diputaciones. Y en esta materia, por ejemplo, si ustedes siguen la casilla de la Diputación Foral de Guipúzcoa, se encontrarán con que aparece como la más ineficiente. Cada vez que lo he presentado en público lo he dicho. Aparece como la más ineficiente porque a efectos presupuestarios es la más transparente. O si quieren ustedes, es la Administración que tiene más desagregadas sus partidas presupuestarias. Con lo cual es más fácil seguir el rastro presupuestario de si una determinada partida pertenece a turismo o no. Me parece que es de justicia contarles a ustedes también las limitaciones que tiene este cuadro, que yo creo que no empece el valor del informe, pero por lo menos si lo queremos manejar con sensatez tenemos que conocer cómo han sido las cosas. Cuando una Administración es menos transparente y no tiene desagregadas sus partidas, es más difícil llegar a conocer si se trataba de una materia en concurrencia o no se trataba de una materia en concurrencia. Y por último, una última llamada porque cuantitativamente también es muy relevante. Si ustedes siguen la línea de impulso económico, industria, 3i más D y comercio, se encontrarán con que el Gobierno vasco tiene aparentemente en situación de duplicidad 57 millones junto con el resto de Administraciones que tienen partidas importantes. La mayor parte, no son todas, pero la mayor parte de estas partidas derivan de la materia de emprendimiento. En materia de emprendimiento todavía no está regulado en la comunidad autónoma cuál es el organismo competente. Si hemos tratado de ser fieles a nuestra técnica a la hora de hacer el informe y si hemos dicho que cuando alguien trabaja sin tener atribuida una competencia estamos en duplicidad, pues en esta materia estamos en duplicidad todos, porque de momento no tenemos una norma que aclare quién es el organismo competente en materia de emprendimiento. Bien, con estas llamadas pasaríamos a obtener las principales, la siguiente solo es una transparencia que lo que hace es poner en porcentaje las cifras que aquí aparecen en valores absolutos. Las conclusiones que podemos obtener, por lo tanto, sobre las duplicidades en sentido estricto, las tienen ustedes ahí reflejadas, están en amplio en el informe. Yo me voy a detener en cuatro que me parece que merecen una explicación. Una la acabo de decir. La ausencia de regulación es evidentemente una circunstancia que no es querida y que además produce la existencia necesaria de duplicidades, porque no habiendo regulación, todas las administraciones empezamos a realizar gasto y falta, evidentemente, planificación, control sobre la materia de que se trata. El emprendimiento yo creo que es la materia más clara. La segunda de las cuatro que voy a destacarles, te lo he dicho antes. Hay algunas materias en las que se realiza la actuación en concurrencia por convenio. No seré tan simple de decir que es una mala táctica el convenio entre administraciones. Evidentemente lo entiendo como una táctica positiva, mejor que otras. Pero si lo que estamos hablando es de competencias y de la eficacia o eficiencia en las administraciones públicas, la táctica de convenio, esto es una aseveración puramente jurídica, yo creo que con trascendencia política, no puede dar lugar a atribución de competencias. Es decir, por convenio no podremos hacer aquello que no podemos hacer si la norma no nos lo atribuye. Y en esta comunidad, aquí pueden ustedes ver dos materias de convenio que son ejemplos de lo que estoy tratando de decir. En materia de transportes había un convenio adoptado con toda la legalidad y para cuatro años por el que el gobierno vasco venía financiando materia de carreteras. Se aportaban un montón de millones de euros todos los años para ejecución de carreteras, que evidentemente es una competencia foral. Bueno, está bien que así se haga, quiero decir, no tengo una crítica inicial política a esa decisión en tanto que así se ha conveniado, pero si analizamos eso es eficaz y es eficiente, ¿por qué tiene el gobierno vasco dinero que le sobra que no dedica a sus competencias para dedicarlas a una competencia que es claramente de las diputaciones forales? Evidentemente, si lo pensamos bien, pues será porque había muchísimo dinero. Si lo pensamos mal, será porque algo queremos inducir desde el gobierno vasco a la ejecución de una política que de momento es competencia de las diputaciones forales. A la inversa, el Fondo de Innovación, que evidentemente conozco porque cae en la órbita de mis competencias, en el Fondo de Innovación las diputaciones han venido poniendo y pondrán hasta este año 12 que llega el acuerdo, dinero para la política de ciencia, tecnología e innovación, que es una política de clara competencia del gobierno vasco. Bienvenido sea ese dinero, me parece que es un buen acuerdo, pero evidentemente se está gastando dinero en algo que no es de competencia de las diputaciones, que es del gobierno vasco y que a mi juicio, y ese es un juicio puramente político, seguro que se tratará de influir en la territorialización de las decisiones. Seguro que también se tratará de incidir en las mejores decisiones en concepto de país, no lo niego, pero si somos todos sinceros, seguro que con ese dinero que cada diputación aporte a una competencia que no es la suya para un fondo común, se estará tratando de incidir en que se note su presencia en esa política. Esta es la lectura que quería hacer sobre el convenio, porque es verdad que es mejor conveniar que no conveniar, pero tengamos en cuenta que estamos gastando dinero en lo que no es nuestra competencia. Y eso indica o que sobra, con lo cual no tendríamos ninguna razón para decir que no tengo dinero para lo mío o que estamos buscando otros intereses. Y como ven ustedes, les he puesto un ejemplo en el que el gobierno vasco es receptor y otro ejemplo en el que el gobierno vasco es pagador. Otra de las consecuencias, y además que seguro que va a ser de las más tratadas, porque de hecho yo cada vez que lo presento sale esta circunstancia, es la capacidad de fomento. Todas las administraciones tienen capacidad de fomento y evidentemente es un objetivo intrínseco a cualquier administración la satisfacción de los intereses de su ciudadanía. Pero eso no es un título competencial. Y Euskadi debería ser especialmente sensible a esto, porque cada vez que el Estado, tirando de títulos competenciales generales, sea el artículo 149.1.1, el interés general, el interés económico o cualquier otro título de fomento, realiza actuaciones para las que no tiene competencia material, pongamos cultura transferida a todas las comunidades autónomas, montamos el Cristo, y perdónenme ustedes que sea tan grosero en la expresión. Pero es que lo mismo nos pasa a nosotros aguas abajo. Con la capacidad de fomento de las administraciones, estamos ejercitando competencias que no tenemos. Y eso, a juicio de los que hemos elaborado este informe, es manifiestamente ineficiente. Con lo cual, si alguno teníamos la tentación de decir, pero ¿por qué yo no voy a poder hacer esto si tengo dinero y tengo que fomentar todo lo que afecta a mis ciudadanos? Pues porque, en principio, no es una política eficiente que concurras con otras administraciones que son las competentes. Y, por último, unida a esta visión del fomento como atribución de competencias, siempre se produce una visión incrementalista. Eso es un resultado clarísimo del informe. Es decir, cuantos más hagamos y más hagamos cada uno de los que hacemos, mejor. Bueno, pues tampoco. Seguramente eso producirá eficacia. Algunas veces igual ni eso, pero seguro que no producirá eficiencia. Es un principio que también creo que ustedes deben valorar si es un principio válido o es un principio que debe ser sometido a revisión. En cuanto a las ineficiencias, les he dicho que íbamos a hablar de duplicidades y de ineficiencias. Para nosotros, para los que hemos hecho el informe, es más importante la materia de ineficiencias que la materia de duplicidades. La materia de duplicidades produce distorsiones presupuestarias, seguro, pero, hombre, todos los abogados no vamos a ser tontos y no vamos a hacer mal las normas atribuyendo competencias que estén mal repartidas. Lo normal es que, en principio, el esquema presupuestario que deriva del esquema competencial sea correcto. Sin embargo, ejercitando nuestras competencias, se puede llegar a ser ineficientes. Y, además, la ineficiencia no se detecta con el estudio en una caverna, solo se detecta de forma cualitativa, con lo cual es muchísimo más peligroso porque, por ejemplo, yo les voy a poner las conclusiones que las tienen escritas, con lo cual no voy a perder mucho tiempo, pero les voy a poner unos ejemplos que manejamos con habitualidad para explicar lo que queremos decir. Y, además, miren, voy a poner un ejemplo que ya no es absolutamente cierto porque se ha corregido por esta Cámara recientemente, como es el de la renta de garantía de ingresos, y en el que, además, me siento responsable porque la ley vigente del ejemplo que voy a decir es una ley elaborada y aprobada por un Parlamento, de un gobierno en el que yo participé y en la que tuve directa relación. O sea, que también me siento responsable de sus consecuencias. ¿Cuánto le cuesta a Euskadi el sistema de atribución de la renta de garantía de ingresos que teníamos? En el que el gobierno vasco presupuestaba, le pasaba el dinero a las diputaciones, la ejecución, es decir, ver quiénes eran las personas que necesitaban renta de garantía se hacía en cada uno de los ayuntamientos, que elevaban una propuesta que aprobaban las diputaciones, y si teníamos alguna de las tres administraciones sospechas de que alguien estaba cobrando mal la renta de garantía de ingresos, teníamos que ser inspeccionados por alguien de la Diputación Foral y sancionados por la Diputación Foral. Repito que como es una norma en la que yo he participado, no entiendan que estoy echando culpas a nadie, solo estoy poniendo encima de la mesa un ejemplo, en el que cada administración está haciendo lo que la norma le dice, y la experiencia ha demostrado que es manifiestamente ineficaz. ¿Por qué? Pues porque no se inspecciona bien lo que tú no gastas y porque no se inspecciona bien aquello que no tienes competencia material para ejecutar. Y, insisto, por favor, es la enésima vez, no piensen ustedes que estoy poniendo caras a las culpabilidades, analícenlo como si fuéramos todos marcianos que nos estamos acercando a esta realidad. Seguro que eso no era eficaz y seguro que por eso también esta Cámara lo ha cambiado. ¿Y cuánto cuesta eso? No sé, pero sé que si yo tuviera una empresa nunca organizaría, a la hora de valorar la cuenta de resultados un esquema organizativo como ese. ¿Cuánto le cuesta a Euskadi, pongamos, por ejemplo, que tengamos, como se dice, luego hablaré un poquito, mínimamente de eso, tantas facultades universitarias? Si tenemos muchas, ¿le cuesta solo el hecho de que tengamos que tener más profesores o el hecho de que si no tienes a los mejores profesores, no tienes la mejor docencia? Si no tienes la mejor docencia, te sitúas peor en el ranking de la ciencia en el mundo. ¿Cuánto cuesta eso? Eso se puede medir. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, que en la última feria de turismo en Madrid, por primera vez haya tenido que ir el Gobierno vasco con un stand y las diputaciones con otro stand? Y vuelvo a decir, no me importa hoy, no me importa de quién es la culpa, pero hemos ido con dos stands. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuánto cuesta en lo que nos ha costado el transporte, en lo que nos ha costado la contratación y en la imagen que hemos dado de Euskadi? Pues seguro que tiene un valor que habrá que verlo. ¿Cuánto cuesta que todas las administraciones, de forma poco coordinada, estemos implantando proyectos de vehículo eléctrico? Y que además cada uno tengamos que salir con nuestra foto para decir que el vehículo eléctrico es del Gobierno, es de las diputaciones, o no sé si algún ayuntamiento también estará haciendo vehículo eléctrico. Esas ineficiencias, cuyas conclusiones tienen ustedes ahí y yo no voy a seguir, son las que cualitativamente son más difíciles y las que tendría que ser objeto de un estudio profundo, más profundo que el que nosotros hemos realizado, sobre las causas y sobre las consecuencias. Tienen ustedes también ahí conclusiones para cada una de las políticas, pero que como no son otra cosa que pura lectura del informe, que entiendo que ya habrán hecho, seguramente dará lugar a las preguntas que ustedes entiendan por oportunidades. Y me quiero detener mínimamente en un último bloque, que es lo que hemos llamado análisis, yo no sé pronunciar en benchmark, no sé qué es, pero es un análisis comparado de algunas áreas de actuación de la comunidad autónoma. ¿Esto a qué obedece? Bueno, primero, traemos esto aquí porque entiendo que uno de los intereses de esta Cámara es conocer cuáles son todos los estudios que se han venido realizando en esta materia. Nosotros a la vez que dábamos o tratábamos de dar cumplimiento al mandato de la Cámara, nos pareció que había la típica conversación recurrente que cuando se acerca alguien a esta materia, por primera vez siempre dice, bueno, pues cómo podemos tener Euskadi y cuatro aeropuertos, y además que tenemos muchas facultades. Y dijimos, ¿hay alguna forma científica de medir eso? Porque, claro, yo puedo tener mi opinión y otra persona tendrá la opinión de que tiene que haber no una facultad de Derecho en Donosti y otra en Bilbao, sino que además tiene que haber otra en Yodio. No lo sé. Entonces, ahí solo estamos hablando cada uno de nuestra apetencia, de nuestra forma de ver la vida. ¿Hay alguna forma de medirlo? Y se nos ocurrió que solo podía ser de forma comparada. Hicimos este análisis con un enfoque metodológico, desde luego, ya se lo anticipo, muy limitado, porque limitado era el tiempo y porque limitados son los dineros de las administraciones y más en este momento, pero que sí trataba de inducir cómo creemos que se pueden estudiar de forma seria estas materias. Y hicimos ese análisis sobre cuatro áreas que también suelen ser recurrentes. ¿Tiene Euskadi demasiados aeropuertos? ¿Tiene demasiadas universidades o facultades? ¿Tiene demasiados palacios de congresos? ¿Y tiene demasiados hospitales? Ese fue el planteamiento. Elegimos, como... Bueno, creo que no lo he contado antes. El hecho de que lo traigamos hoy es, primero, por eso, porque creemos que está bien que ustedes tengan toda la información que ha manejado el Gobierno sobre esta materia. Y, segundo, porque un grupo parlamentario, en concreto el Grupo Nacionalista, se enteró y lo solicitó. Y nos parece correcto que, si a ellos se lo enviamos, también lo tengan todos los demás grupos parlamentarios de la Cámara. El análisis que hicimos fue una comparación con cuatro zonas. Ronalp, Reyland-Spalf, tampoco las sé decir muy bien, Limburg y Dinamarca. Evidentemente, admito cualquier crítica sobre la elección de esas cuatro. Nos hubiera gustado compararlas con estas cuatro, con otras 200 y con 13 comunidades autónomas de España. La limitación de tiempo dio lugar a que dijéramos un criterio, que era pedir a quien sabe de esto, creo que era orquestra, el Instituto Orquestra, el que le dijimos a qué se parece más Euskadi. Y nos dijeron estas. Bueno, insisto, nos hubiera gustado compararnos con otras muchas, pero nos hemos querido comparar con aquellos que alguien que sabe nos ha dicho que es los que más comparables somos, pues por nuestro carácter industrial, por población. Bien, ¿qué conclusiones hemos obtenido en las cuatro materias? Algunas, las que, por lo menos en mi caso, prejuzgaba, otras no tanto. Las tienen ustedes ahí escritas, pero, por ejemplo, en aeropuertos es manifiestamente cierto, según este análisis y con el peso técnico que tiene, que tenemos demasiados aeropuertos ineficientes y con problemas de crecimiento. Si ustedes ven las conclusiones que hemos reflejado ahí, tenemos el mayor número de aeropuertos por millón de habitantes, con mayor dotación de infraestructuras aeroportuarias, y es la región con menor distancia media entre este tipo de infraestructuras. Y no hemos contado, y Parralde, y no hemos contado lo que tenemos en el entorno, en donde también tenemos muy cerquita aeropuertos. Estamos por debajo de la media en el tráfico anual. La capacidad de aeropuertos es menor que la media. Los aeropuertos se especializan, pero el del OIU, que es el que está especializado en personas, tiene problemas de crecimiento. Con lo cual, nos está indicando este estudio que esa percepción de que tenemos demasiados aeropuertos es verdad y de que algo habrá que hacer. ¿Qué ocurre en educación? Pues yo por lo menos obtuve la sorpresa de que, comparado con esas zonas de análisis, el número de universidades no es elevado, pero el número de facultades, como creíamos, sí. Es decir, si ustedes ven ahí los datos que tenemos, tenemos que contamos con mayor número de facultades por universidad, 15,67 sobre una media de 7,58, y de 4 tenemos el tercer lugar en alumnos matriculados por facultad. Solo 2.196 alumnos por 2.500, que es la media. En cultura, en palacios de congresos, también se ratifica la información de que Euskadi tiene muchos y buenos palacios de congresos, pero empezamos a estar demasiado sobredotados si hacemos caso a las conclusiones de este informe. Es, comparadas con las que hablábamos, tenemos el mayor número de palacios de congresos en relación con población, el área de influencia de infraestructura es la más pequeña, porque tenemos muchos en pocos kilómetros cuadrados, hay mayor ratio de superficie disponible por asistente, incluso más que el Vela Center de Dinamarca, que es un centro de congresos de referencia mundial, y organizamos, en consecuencia, los eventos más pequeños. Con lo cual, está bien el esfuerzo inversor que hemos hecho, pero si alguien debiera tomar una decisión de seguir haciendo grandes palacios de congresos, debería tener en cuenta esto. Eso es de lo que estamos hablando. Y, por último, en materia de hospitales, estamos en la media de esos cuatro países. Estamos en la media de camas, no recuerdo exactamente los datos, ahí los tendrán, pero lo que sí es cierto es que estamos más o menos en la media, tenemos más personal, pero al nivel de distancia de médicos de camas, estamos más o menos en la media. Bien, ¿qué hay que hacer? Y eso es lo que le toca a esta cámara. Bueno, pues, con este informe nosotros, como ustedes verán, no hemos dicho soluciones. Hemos identificado problemas, le hemos puesto cifras a donde podíamos, y hemos detectado situaciones de ineficiencia. Lo que hay que hacer nos toca a los políticos. Y, evidentemente, uno de los objetivos de esta cámara será y ahora cómo se actúa. De aquí, seguro que salen, o deberían salir, al menos una revisión normativa de lo que tenemos que hacer, legislativamente hablando. Porque puede que parte de estas ineficiencias deriven del sistema competencial que tenemos atribuido o del sistema institucional. Yo, como ustedes comprenderán, hoy solo estoy presentando el informe, estaría encantado de venir a contarles mi opinión, pero hoy me la voy a reservar, evidentemente. Pero lo cierto, lo cierto, es que de aquí sale una reflexión normativa que habrá que hacer y que debería ser conjunta. Si somos capaces de identificar conjuntamente el problema, también deberíamos ser capaces de, conjunta o mayoritariamente, o relevantemente mayoritariamente, obtener conclusiones. Pero también salen decisiones de gestión y también salen decisiones de pedagogía política. Es decir, nuestra impresión al final, el conjunto de todo esto, es que somos una comunidad demasiado pequeña como para permitirnos tener tres de todo en todos los sitios. Eso era un prejuicio. Pero después del estudio, para mí ya no es un prejuicio. Para mí es una conclusión evidente. Y no puede ser, y yo con esto acabo, que la excusa del desequilibrio territorial es que el vecino tiene, nos lleve a tener dos de todo y tres de todo. Bueno, pues si eso era algo que yo creo que todos intuíamos cuando miramos para adentro, con este estudio tenemos armas más que suficientes para demostrarlo. Insisto que aceptando de entrada las limitaciones del mismo en cuanto a tiempo, capacidad de análisis, presupuestación. Bueno, pues ustedes están en esta Cámara para todo lo que puedan ayudar, para todo lo que puedan complementar o para que profundicemos todavía más si es que hace falta en el estudio puramente técnico. Yo he acabado, presidente. Gracias, señor Salinero. Y continuando... Bueno, es la primera y es donde hay que presentar los antecedentes. Creo que tampoco. Bueno, siguiendo con el orden que habíamos previsto en la comparecencia, tiene la palabra la señora Andueza de la empresa Deloitte. Ah, perdón. Primero va a ser la señora Rodríguez de la empresa Eberix. Ahora, señor. Ahora. Muchas gracias, señor presidente. Nosotros vamos a referirnos al marco metodológico del estudio que fue el reto que se nos planteó a las dos empresas a la hora de abordar un trabajo tan complejo como este. Dentro de ese marco metodológico vamos a hacer tres grandes apartados. El primero, en el primero nos vamos a centrar en la parte del análisis. En el segundo vamos a hablar del proceso de participación, que siendo un elemento, sin duda, estrictamente metodológico, ha tenido una importancia muy relevante a la hora de realizar el estudio. Y, por último, haremos algunas consideraciones generales siempre dentro del marco metodológico, que es la parte que a nosotros corresponde. Vamos a pasar. Sí, vas pasando tú. Bien. Ahí. Desde el punto de vista del análisis, a partir de ese concepto de duplicidad que ha explicado el secretario general, donde entendemos que duplicidad es aquel ejercicio por parte de cualquiera de las administraciones que no va acompañado de un título competencial habilitante, ese concepto es el que va a marcar, como no podía ser de otra manera, todo el desarrollo metodológico que hemos hecho del estudio. A partir de la fijación de ese concepto como punto de arranque, el primer elemento que se plantea es la determinación del ámbito material dentro de cada política que va a ser objeto de análisis. La determinación de las políticas no dejaba de ser una determinación muy amplia que exigía, para poder hacer un análisis tanto legislativo como presupuestario, una especificación de cada uno de los ámbitos materiales en los que íbamos a realizar tanto el análisis normativo como el análisis presupuestario. La parte normativa, el análisis de la legislación, resulta un elemento crítico en la medida en que el concepto de duplicidad del que hemos arrancado parte de la atribución competencial. Por tanto, el primer análisis que se hace en el estudio es la caracterización de lo que es el marco institucional de la comunidad autónoma vasca. Ese marco institucional lo hemos caracterizado haciendo una catalogación de la norma en tres grandes tipologías. Normativa básica, que como bien decía el secretario general, no se debe entender en el sentido estricto jurídico del término, sino entendiendo por tal aquella normativa que establece el marco regulador y el marco de actuación competencial de cada una de las administraciones que van a ser objeto de estudio. Normativa sectorial, que es aquella que dentro del ámbito de la competencia específica regula específicamente cada uno de los ámbitos en los que se va a intervenir. Y por último, la normativa de organización, que hace referencia tanto al marco organizativo como funcional, es decir, al entendimiento organizativo que cada administración hace de la política y de la competencia que ostenta. Una vez hecha ese análisis, que es el que establecía, digamos, el ámbito de participación y de intervención de cada una de las tres ámbitos institucionales analizados, la siguiente labor era el análisis del presupuesto. El presupuesto entendido como la concreción material de la actuación de cada administración y, por tanto, del entendimiento que tiene de su propia competencia. El análisis se hizo sobre los presupuestos del año 2011 tal y como fueron aprobados sin tener en cuenta las modificaciones presupuestarias posteriores y basándose en los capítulos dos, cuatro y seis. No se ha considerado el capítulo uno puesto que la inscripción del capítulo uno normalmente es de tipo orgánico, es decir, se hace en función del que ejecuta, no en función del destino o de la finalidad del gasto. Eso también ha hecho que en ese análisis presupuestario a veces, incluso en los capítulos dos, en el cuatro, en el propio seis, algunas partidas no se hayan considerado en la medida en que no estaba clara su vinculación con el ámbito material de las políticas analizadas. Hecho este análisis y concretado el ámbito material de esas políticas, es necesario bajar el foco y establecer ámbitos más pequeños que permitan concretar en las actuaciones de cada administración y ahí aparece la definición de lo que hemos denominado subámbitos, entendido como ámbitos de actuación donde intervienen las distintas administraciones cuya actividad estamos analizando. Esos subámbitos donde se ejercen esas actuaciones nos llevan también a la identificación de quiénes son los ejercientes y aparece ahí la determinación de la estructura institucional y ahí nos vamos a encontrar con una tipología de agentes desde el punto de vista de la ejecución distinta. Por un lado vamos a tener órganos que ejecutan vamos a tener órganos consultivos y vamos a tener órganos que coordinan y aquí me gustaría hacer un apunte enlazando con algo que ya ha anticipado el secretario general cuando hablábamos del tema de los convenios o del principio de coordinación. En la medida en que el concepto de duplicidad arranca en el caso de este estudio de la comprensión de aquello que hace una administración sin tener título competencial para ello no es aplicable el principio de coordinación en la medida en que entendemos que el principio de coordinación y de cooperación opera siempre y cuando estemos hablando de un ámbito competencial propio. No olvidemos y así lo decimos en el informe que el ordenamiento jurídico español pivota sobre dos principios el de competencia y el de jerarquía. Sobre el principio de competencia es sobre el que va a actuar ese principio de coordinación y colaboración de las administraciones. En este ámbito como estamos operando en políticas donde las administraciones intervinientes no siempre tienen la competencia no se puede aplicar este principio. Cierro el paréntesis. A partir de ahí hemos identificado los órganos vamos a ver en función de la competencia que tienen atribuida qué pueden hacer y qué están haciendo y identificamos las actuaciones. Esa identificación de actuaciones como se explica en el informe también se establece una tipología digamos de actos de la administración y esa tipología se hace también en función de las atribuciones competenciales. Aparece una potestad normativa aparece una potestad de desarrollo aparece una potestad de financiación y una potestad de ejecución. Fijados estos ámbitos fijados estas metodologías de análisis a partir eso se contrasta con la información que se ha recabado básicamente de presupuestos y memorias y otros documentos que reflejen la actividad de la administración y los criterios de interpretación que siempre se han contrastado tanto con los propios departamentos como con los departamentos jurídicos y también para algunos de los enfoques con los que se ha abordado el análisis hemos contado con estudios ya publicados en particular con un estudio realizado por el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad del País Vasco referido a la evaluación y cuantificación de la distribución competencial existente entre los territorios históricos y el Gobierno Vasco con especial mención al territorio histórico de Álava bien a partir de ahí hacemos ese contraste de actuaciones y competencias y obtenemos el resultado que comentaba antes el Secretario General por un lado identificamos las duplicidades siempre entendida como actuación en la que una administración interviene sin tener competencia para ello y se cuantifica esa duplicidad siempre teniendo en cuenta el valor de la partida presupuestaria que se ejecuta por parte de la administración que no tiene competencia para ello eso hace que cuando hablamos de cuantificación presupuestaria estemos hablando siempre de valores máximos valor máximo de la duplicidad y también identificamos aquellas ineficiencias y para esa identificación de ineficiencias además de esta información de tipo más cuantitativo o normativo la fuente fundamental es el proceso de contraste ya que aquí no siempre el presupuesto ni siquiera la propia norma de referencia da una extensión o un foco suficiente como para poder concluir y a partir de ahora será Ana la que continúe gracias buenos días Egunon como nos quedan muy pocos minutos voy rápidamente a una vez que mi compañera Mara ha explicado la metodología fundamentada que hemos utilizado a lo largo de todo el proyecto mi participación va a estar más en las dos partes que quedan para terminar esta comparecencia la primera es quienes han participado a lo largo de todo el proceso y la segunda serían las principales conclusiones que gran parte de ellas pues el secretario general nos ha avanzado queda por determinar cómo analizamos el benchmark rápidamente comentarles que fue un proceso muy rápido y por tanto solamente intentamos aportar información de cada una de estas regiones que como bien decía el secretario general fueron contrastadas con orquestra como regiones que podían ser regiones de referencia y comparables con el territorio de la comunidad autónoma vasca y fundamentalmente nos centramos en las infraestructuras desde el punto de vista de disponibilidad disponibilidad de recursos y disponibilidad de infraestructuras para abordar determinados servicios sin entrar ni en el marco competencial ni en el servicio en sí mismo ni en las garantías de demanda frente a oferta en cada una de estas regiones es decir solamente nos fuimos a una serie de indicadores por ejemplo en aeropuertos exclusivamente cuáles eran el número de aeropuertos el número de terminales en caso de universidades número de universidades número de facultades palacios de congresos número de palacios de congresos o metros cuadrados que existían de espacio congresual o en hospitales metros cuadrados y número de médicos es decir indicadores muy muy sencillos respecto al territorio respecto al kilómetro cuadrado y respecto a los habitantes como indicadores muy muy básicos de lo que podía ser la intensidad de la infraestructura en el territorio yendo a la participación y como esta parte ya lo ha comentado mi compañera vamos directamente a la página 9 del documento que tienen ustedes el enfoque participativo queremos resaltar que ha sido muy importante dentro de la metodología que nosotros planteamos en este concurso público fue una de las condiciones sine qua non entendíamos que era imposible abordar un proyecto de estas características y especialmente valorarlo económicamente sin un contraste con las distintas administraciones públicas sin profundizar en esas partidas presupuestarias porque todos conocemos la definición que esas partidas presupuestarias tienen en algunos casos como hemos dicho anteriormente pueden estar muy bien definidas muy bien detalladas y en otros casos son partidas presupuestarias que hemos considerado incluso fuera del análisis porque no llegábamos a inferir que realmente estaban dentro del ámbito competencial que nosotros estábamos analizando y por tanto para nosotros era considerado fundamental en nuestra metodología contrastar con todas las administraciones públicas para ello dentro del proceso metodológico abordamos junto con la Secretaría Técnica de Lenda Caritza la necesidad de estar con responsables de todas las políticas objeto de análisis de gobierno vasco con todas las diputaciones los ayuntamientos y fundamentalmente con otros organismos como puede ser EUDEL de ahí como ya he comentado anteriormente solo nos fue imposible abordar el proceso comparativo y de contraste con las diputaciones sin embargo en gobierno pues se tuvieron reuniones en total de las previstas que fueron unas 34 reuniones previstas se obtuvieron la participación de los miembros del gobierno un poco más más allá de estas reuniones previstas 39 además con los ayuntamientos tuvimos unas reuniones muy productivas y yo creo que desde luego muy trabajadas y además conseguimos que mucha de la información fuera contrastada a través de cuestionarios en total 52 de los 52 cuestionarios enviados se rellenaron 39 con datos muy concretos y datos contrastados a nivel presupuestario y además participamos con EUDEL en siete reuniones específicas por política donde llegábamos fundamentalmente a entender con ellos cuál era el ámbito competencial de las entidades locales y en qué ámbitos había concurrencia y en qué ámbitos había posibles duplicidades por lo tanto en cuanto al enfoque participativo sí que tenemos una preocupación al final del proyecto que también el secretario general lo ha trasladado la necesidad de contrastar todas estas el informe en general con las diputaciones forales porque sí entendemos que habrá probablemente errores habrá probablemente interpretaciones que es necesario validar y contrastar además de la participación directa con las instituciones el gobierno en Dakaricha nos puso a nuestra disposición un grupo de expertos que nos permitieran entender también varios aspectos a lo largo de todo el proceso y sobre todo contrastar muchas de las hipótesis de trabajo que estábamos planteando nos puso a nuestra disposición dos personas doctores en ciencias económicas empresariales Teodoro Caraballo y Gais Casubiauf y ellos dos nos ayudaron sobre todo a entendimiento presupuestario y al entendimiento fundamentalmente de la contabilidad pública y cómo se estaban contabilizando cada partida servicios sociales Mirna Milibia y en promoción económica Inmaculada Frey este grupo de trabajo nos ayudó no solamente a presentar y proponer la metodología sino también a contrastar muchas de las hipótesis de trabajo que nosotros a lo largo del proyecto hemos ido incorporando y en cuanto al contraste repito cada una de las aproximaciones tanto a nivel metodológico como de resultados finales en cuanto a la valoración económica han sido contrastados el equipo de Lenda Caricha fundamentalmente en cuanto a la puesta a disposición o a nuestra disposición de los letrados que nos han ayudado también a incorporar todas aquellas hipótesis en el marco legislativo y competencial se ha contrastado además con el equipo propio del proyecto en cuanto a las conclusiones en cuanto a la forma de abordar también las mismas y por último cada uno de los departamentos de gobierno vasco con los miembros viceconsejeros y directores han trabajado en la profundidad del análisis y en el contraste final consideraciones finales y ya con esto termino porque creo que estamos muy fuera de tiempo para nosotros el proyecto es una fase uno de un proceso es decir no es un fin en sí mismo por varias razones la primera porque es necesario el contraste con las diputaciones forales y segundo porque entendemos que hay a lo largo de la exposición de hoy se ha mostrado una serie de elementos en donde quizás es necesario profundizar y la valoración económica no es lo más importante lo más importante es que se han identificado ámbitos competenciales en los que otras instituciones estaban trabajando pero también ámbitos donde la competencia les permitía trabajar pero que generan por el mismo concurrencia competitiva ineficiencias ineficiencias que en un momento económico en el que estamos pues probablemente es necesario por lo menos trabajar en ellas y plantear cómo las distintas instituciones pueden colaborar y participar en un modelo más eficiente en segundo lugar también plantear que la definición presupuestaria es desigual y por tanto que aquellas instituciones que tienen una descripción y detalle presupuestario mayor pues se han visto penalizadas y eso es importante también trasladarlo metodológicamente en el estudio y también en cuanto a conclusiones a esta comisión los criterios aplicados las empresas consultoras que hemos trabajado no hemos hecho interpretación de la norma hemos asumido la interpretación que los letrados y que la legislación y que las distintas miembros del proyecto han aportado y por tanto entendemos que está suficientemente sustentado pues con personalidades y con personas expertas en la materia como conclusiones entendemos que es un primer acercamiento a la acción pública que se está desarrollando en los ámbitos de actuación fundamentalmente de atribución competencial expresa creemos que es la primera vez y yo creo que hay pocos estudios por lo menos a nivel nacional que evalúan económicamente de qué estamos hablando insisto que probablemente los 403 millones hay que profundizar hay que analizar es un máximo probablemente será mucho menos que esto pero sí que es un orden de magnitud en cada una de las materias competentes en las que nos podemos empezar a en las que podemos empezar a trabajar un ámbito que no se ha valorado económicamente es el de las ineficiencias y desde nuestro punto de vista es un ámbito muy complejo para poder evaluar pero que sin embargo habría que abordar y por último y ya para concluir entendemos que una experiencia pionera que permite además o ha permitido la participación de un gran número de agentes que creemos creemos tanto de Beris como de Loite que es necesario un contraste adicional pero que para nuestro entender es un primer trabajo que marca con las reglas de juego por lo menos en el ámbito de trabajo en el que ustedes probablemente tengan que ir profundizando los próximos meses o años de acuerdo gracias muchas gracias señora Andueza también muchas gracias señora Rodríguez y también al señor Selinero la cuestión de tiempo señora Andueza no era problema yo he considerado que en esta intervención se sustanciaba en un único punto pero había más de un compareciente por lo tanto la flexibilidad ha ido en orden a esto y ahora ya vamos a pasar al turno de grupos entiendo que el grupo mixto se reparten entre los tres portavoces el tiempo vale pues muchas gracias sin más tiene la palabra el señor Maneiro muchas gracias buenos días en primer lugar agradecer al señor Selinero señora Rodríguez y señora Andueza sus explicaciones que han sido ciertamente interesantes voy a intentar ir un poco rápido porque no tengo mucho tiempo en primer lugar para decir que me siento especialmente orgulloso de que gracias a una iniciativa de UPyD tengamos este estudio fue una iniciativa una interpelación de Unión Progreso y Democracia para modificar la ley de territorios históricos la que da lugar a una moción y posteriormente a una transaccional para solicitar este informe que finalmente realiza el gobierno vasco lógicamente el gobierno y el resto de partidos no van a decirlo nunca así está ocurriendo en los últimos meses pero yo sí que tengo que decirlo tenemos este estudio respecto a este estudio yo creo que lo que dice este estudio ya lo sabíamos en general no eran prejuicios nosotros coincidíamos con el partido socialista y coincidíamos con el gobierno en la necesidad de reformar la ley de territorios históricos cosa que está incluida en el programa socialista y en el programa de gobierno no eran prejuicios pensábamos que había datos suficientes como para proponer la reforma de la ley de territorios históricos del estatuto de Guernica y de todo ello para modificar el entramado institucional vasco yo creo que lo que este estudio viene a decir es que existen duplicidades que están perfectamente o que están mejor dicho parcialmente cuantificadas que existen ineficiencias que hay demasiados palacios de congresos que hay demasiadas universidades que hay demasiados aeropuertos que hay demasiadas administraciones y que incluso hay demasiados parlamentos yo creo que este informe pone sobre la mesa todo eso que algunos veníamos diciendo en los últimos años y no solo desde UPyD por supuesto respecto a este estudio también yo creo que llega a una conclusión evidente y es que hay administraciones que realizan actuaciones que no son de su competencia lo que ustedes han venido a llamar duplicidad yo creo que ustedes manejan dos acepciones de duplicidad por un lado se produce duplicidad cuando dos administraciones llevan a cabo la misma actuación y por otro lado se produce duplicidad cuando una administración lleva a cabo una actuación que no es de su competencia añado yo y entiendo que siempre que otra administración también la realice en ese caso se produce duplicidad por lo tanto este estudio demuestra que efectivamente existen duplicidades parcialmente cuantificadas yo creía entender al Endacari que estos 403 millones de euros eran por así decirlo un mínimo hoy se nos dice que es un máximo esto igual podrían ustedes aclararlo yo creo que no se han estudiado todas las administraciones no se han estudiado todas las políticas y por lo tanto entiendo que estos 403 millones que se cuantifican pues pudieran ser mucho más y efectivamente las ineficiencias como aquí se ha dicho no pueden cuantificarse el señor Salinero preguntaba que hay que hacer yo creo que de su exposición algunos ya intuimos lo que debe hacerse por lo menos la posición de UPyD es bastante clara pensamos que cada administración debe ejercer sus competencias y solo sus competencias sin olvidar que hay determinadas materias como por ejemplo el emprendimiento que deben ser impulsadas por distintas administraciones en sus diferentes políticas pensamos también que hay demasiadas administraciones pensamos que es necesaria una nueva distribución de competencias y para eso deberíamos modificar el estatuto de Guernica aprobar la ley municipal y reformar la ley de territorios históricos y esa es creo la pedagogía política que deberíamos hacer porque el señor Salinero muy acertadamente también hablaba de pedagogía política yo creo que esa es la pedagogía que deberíamos hacer tenemos el estudio tenemos la experiencia acumulada tenemos razones de sobra para pensar que está bastante claro que es lo que debe hacerse y a partir de ahora más allá de lo que pueda decir esta comisión que ciertamente es muy interesante a partir de cuanto antes trabajar en estas reformas que son por supuesto muy necesarias debo decir que nosotros en su momento nos abstituimos para la creación de esta comisión pensamos que no era del todo necesaria está ya constituida y lógicamente escucharemos muy atentamente a todos los comparecientes porque seguro que dicen como hoy se ha demostrado cosas muy interesantes nada más y gracias gracias a usted señor Maneiro continuando con el turno por el grupo mixto Escrebatúa tiene la palabra el señor Arana yo les digo es que no así solo salón la palabra asalpen propulsamen Desde luego estamos de acuerdo que es la necesidad de un cambio normativo en el país, puesto que nosotros también compartimos, lógicamente, que hay una saturación en general, tanto de ámbitos administrativos como de ámbitos institucionales, para un país que al fin y al cabo tiene dos millones y poco de habitantes. Tener cuatro parlamentos a cualquiera que se le cuente por el mundo, obviamente, resulta llamativo y, en ese sentido, nosotros siempre hemos sido favorables a una profunda modificación de la Ley de Territorios Históricos. Pero, dicho esto, y entrando directamente al estudio, propiamente dicho, sí que hay alguna, de momento, reserva con respecto a algunas de las decisiones que dan cuerpo en origen al estudio y que tal vez no se pudiera haber hecho de otra manera. Es decir, cuando se habla de duplicidad, entendiendo duplicidad como aquella función que se ejecuta por una Administración sin tener un título competencial claro, sí creo que es francamente diferente, más allá de la cuantificación o diferencia que se puede hacer, el hecho de que exista un convenio no lo exista, exista una encomienda de gestión no lo exista, pero al sumarlo todo da la sensación de que esa diferencia no se hace. Es decir, se identifica, pero simplemente se deja ahí. Luego hay otra cosa que también nos ha preocupado bastante a la hora de leer el propio documento, que también incide en la necesidad del cambio. En este caso sería completar normativamente las diferentes competencias, que es que hay mucha competencia que se ejercen por diferentes Administraciones que no están asignadas a nadie. Yo eso no creo que sea una duplicidad. Eso lo que es es una falta de previsión por parte de los legislativos diferentes sobre nuevas competencias que van surgiendo. Por lo tanto, no es eso comparable con que dos Administraciones estén haciendo lo mismo. Y en tercer lugar, y aquí ya se entraría más en el ámbito de la ineficiencia, puede ser que dos Administraciones estén haciendo o ejecutando la misma competencia con diferentes funciones y que sean complementarias. Entiendo que eso en ningún caso sea contemplado en este estudio. Desde luego, nosotros no lo hemos oído ni lo hemos leído. Es decir, que existe también una complementariedad, a veces no necesariamente negativa. Y luego también es cierto que, y aquí sí me parece particularmente grave lo que ustedes llaman ineficiencia, muchas veces ineficacia y muchas veces exceso de gasto. Es decir, que por mucho título competencial que le dote a una Administración para hacer determinada cuestión, que esto básicamente esté repetido. Como ejemplo, yo creo que muy gráfico, que en una autopista de 100 kilómetros haya dos empresas para gestionarla. Es decir, tendrán los títulos competenciales que les corresponda por territorio, pero desde luego es de una ineficacia máxima. Pero también nos preocupa, y ya de cara a la propia metodología, es decir, la no participación de las diputaciones. Entiendo que eso lógicamente no es achacable al Gobierno vasco, pero es un problema, es decir, a la hora de… porque de la lectura del documento sí se extrae, si me permite la expresión, cierto prisma muy de Gobierno, es decir, muy desde arriba, que es lo que el resto no están haciendo como a nosotros nos gustaría. Digamos que al no haber podido hacer un contraste, pues lógicamente yo creo que eso sí hay cierto toque de eso en el informe. Por lo tanto, sí me parece particularmente importante que las diputaciones participen de él. Y luego, y ya creo esto, que incluso visto cuál es el contraste presupuestario, tal vez ni siquiera se debían haber publicado los números. Es decir, ir a presupuestos de inicio sin tener en cuenta las transferencias y sin tener en cuenta las ejecuciones y a pesar de todo tener la osadía, si me permite la expresión, de cuantificar en 403 millones de euros, francamente yo creo que ahí sí que es cierto que casi podían haberse ahorrado esa cuantificación global toda vez que estamos hablando de unas cantidades que no necesariamente tienen ni por qué aproximarse al gasto final, que entiendo el que realmente es el que le interesa a esta Cámara y es el que venía recogido en la proposición de ley, que era el efecto económico que tienen tanto estas duplicidades como estas ineficacias. Es decir, arrancar con el presupuesto de inicio, visto el grado de ejecución en determinadas materias de determinadas instituciones, yo creo que es un poco osado. Es decir, más bestigada es que le interesa. Eskerik asko, suri, ahora la jauna eta jarritzeko. Eusko, misto, eusko al kartasuna izenean, agresa bala jauna, suea daitza. Eskerik asko, eskerik asko maiburu jauna, eta baitare eskerraxalienero jaunari, andu eze handereari, eta baitare rodriguez handereari, emandako asalpen en gatik. Bueno, nik hainbat apunte egin naik konituzke baitare, pixka atemen gaur, entzundako asesta. Eta bueno, argita garbi utzi nahi dut, lehenik eta bein, planteamientu orokor bezala zein dan eusko al kartasunaren pozizioa, eta eusko al kartasunaren pozizioa beti horrela izladatu izan dugu, hain zuzen, gure entramado instituzionala, zera, moderlizatze aldera joan behar dugula, eta hain zuzen, zuzendu egin behar direla disfunzionalidadeak, eta koezio eta koherentzia instituzionala undiago bat eman eman behar zaiola. Egia da, jakinadan bezala, eak beti kritikatu duela LTH eredua, eta nolabait, orain ere, berdintxu jarraitzen dugu, hain zuzen, desajuste maia batzuk, burokor eta sesio maia batzuk daudela eikusten dugulako, eta gure ustez, zuzen, ez da gaur egungo garaiek behar duten legea. Hori, hortaz, irizpide horretaz, abiatuta, baipiskabat, apunte, batzuk, egin naikon ituzkela hemen, zera tutako aurkeztutako estudioa dela eta. Eta, lehenik eta bein, zera, faltan botatzen dut, finanziazio municipala dela eta, ea disfunzioak aurkeztu diren, berdara, oi ez zera, asertu diren, ayuntamientu ko, finanziazioak, oi, finanziazioa dela eta, ea, or, disfunzioak, ematen diren, zera, ea, si, obetan zenda, una multiplicidad de materias que van desde la financiación municipal y la falta de un encaje suficiente de los ayuntamientos en el sistema hasta sectores importantes como las infraestructuras, servicios sociales, urbanismo. Este último ya han apuntatzen algo, pero en el tema del encaje de lo que es la financiación municipal. Eso sí que me gustaría saber un poco más detalles o más datos acerca de ello. Por otra parte, sí que me gustaría saber si hay datos, si han indagado o han mirado datos en el sentido de que las instituciones compitan entre ellas. Es decir, a ver si hay una competencia entre ellas a la hora de llevar a cabo muchas políticas públicas en virtud un poco del acervo competencial y de la capacidad financiera de que disponen. Otra cuestión es, se podría decir de este estudio que existe no una política, por ejemplo, de impulso industrial y económico, sino cuatro, que cada una de las instituciones, cada una hace su propia política que no tiene nada que ver con la otra sin contar con la otra. Otra pregunta que quisiera formular tiene que ver con el orden institucional. O sea, lo que sabemos es, lo que sí es cierto es que la LTH permite que cada orden institucional actúe en el sistema competencial del otro. Es decir, gracias a un sistema financiero que vive al margen de la delimitación competencial teórica. Dicho de otras palabras, el gobierno puede gastar en materia de diputaciones y estas, las diputaciones, en materia de gobierno. Eso, de alguna manera, se puede hacer galbaea el filtro de cuáles son esas. Es decir, apuntetso bat. Batez ere hemen titularra, edo irutezait estudioneg baitare titular, batetara eramaten duela, eta da, diru kontuarena. Esta? Eta zuek, finkatu duzue, kopuru bat. Bere mugekin, edo danadalakoekin, lareunta 6 milioikoa oker espaldimanago. Claro, baino zu zeuk, selinero jauna apuntatu duzu, es decir, hemen, kompetentzia batzuk egon badaudela, adibidez, RGI-ren ejemplua jarri duzu, ikuskaritzaren arloan, nondiputazioi dagokie, baino, hori ez dute egiten, eze, eta beraien kompetentzia izan, eta naiz, eta ez dute, eta zu zeuk argumentatu duzu, ez dutela, egiten, batez ere, beraien diruak ez direlako. Hau da, hemen bakarrik diru kontuetaz, eta hau da, presupuestetaz, aurre kontuetaz, diru kontuetaz, zaritu, haritu gara. Badaude, identifikatuta hain zuzen, kompetentziak direnak, erakunde ezberdinak, non, girutaz, egiten ez dugunean, parte hartzen duten, edo egiten duten, tokatzen zeien kompetentzia, baina ez. Besterik ez, eskerik ezko. Eskerik ezko, agerizabala jauna, eta orain, arrelaren partetik, baseo de jauna, zurera deitza. Eguno, guzti, eskerrik asko, bazorduburu jauna, eta eskerrik asko, baitere, salinero jaunari, Rodríguez, eta Anduza, anderei, emaniko azalpenen gatik, eta ikarriko, ikarriko txustenen gatik, ez da. Unik, laur, laur, jardungo dut, besteak beste, uste doelako, arana jauna, keginiko, iruzkinei, eser gutxi da, goela, gaitzerik espadaze, nire ikuspegitik, gure taldearen ikuspegitik, asken finean, diru arloari, ero, begiratzen dion, ero, batez ere diru arloari, begiratzen dion, txusten honek, ez duela kontonartu, alda gaibi, alderdi bi, ez da. Lehenengoa da, erritarrari, zuzenean, eragiten, zailon, gaztua, arana jauna, kaipatu du, autopistak, koderatzeko, enpresabita, duela, horri, gehi, geniesa joke, erritarra, non errolaturik dagoen, autopista, beraren, satibat, eragiltzakatiko, merkealdia, izango duela, baina beste, sati eragiltzeko ez, edo, erritarra, non biziden, ez duela, bateren, merkatzerek izango, autopista erabiltzakatik, eta baterako, ape batean, bizkaitar batek, ez dauka, gutxiago ordeintzerik, naiz eta egunero erabili, eta arabar batek, arabako satiagatik, eta ikuskar batek, ikuskar batik, ikuskar batik, ikuskar batik, edo beste adibide bat jartzeagatik, garraioarekin kertatzen dena, ez da, non, estatuaren, autonomia arkidegoaren, aldundien, eta are udalen, skumenak, edo zerbitzuak, batzen diren, eta gaur egun, orain dik, espai kara gauza izan, garraio txartel, ileroko, izendun, eta argazkiduna, jartzeko, eta beste, autonomia arkidego batzuetan, badagoen, ez da, ikuskar ditik, hori faltada, erritarrarik, zuzenean, eragiten zaion, gaztua, ez da, eta, bestalde batetik, faltada, etorkizunera begira, azpiegituretan, jarriko dugun, dirutzaren, egokitasuna, zate baterako, behin eta eberriz, aipatu dira, aireportuak, keiegi, goteta euskabun, euskal autonomia arkidegoan iru, euskal herrian bost, baina momentu batean ere, ez diraipatu portuak, alegia, bilboko portua, ez ote den naikoa, edo, benetan pasaiako portua, behar dugun, eta horrek, ekarriko duen, gaztua, normala da, portuak ez aipatzea, Europan, erkaketa egiteko, erabilideren, eskualde guztiak, iru eskualdeak, barruk eskualdeak direnean, ez da, itxasorik ez daukatenak, dani markaiak ina, estatu da, eta horrek bai. Eta horiek harturik, guk uste dugu, ikusten diogu, txosten harin ondik datorren, beste dago, eta jaurlaritza berak esaten du, ikusten dela, ez da, ezagun dela, jaurlaritza eri ari dela, etxerako lanak egiten, eta normala da, jaurlaritzak hori esatea, bere buruari buruz, eta ikusten dugu, jakina, txosten honek, behar duela, behar duela beste, erakundeen, karpen zuzena. Zan bezala, hori, jakina, ez takioke, egotzi, txostena egin duenari, parte hartzeko aukerarik, edo tarterik, hartu ez duenari, baino, eta lehorretatik, aipamen bezala, txosten ean, jasotzen denean, bikoiztasunak, etorkizunean, zaiesteko, legealdaketak, egin beharra dagoela, eta, jaurlaritza, ari dela, legealdaketa horiek, proposatzen, nabarmen, nabarmen, bintzate, bi falta dira, ez da, lurralde historikoen, legearen aldaketa, eta, gernikako estatutuaren aldaketa ere, kusiko dugu, batzor de honek, edo, lantal de honek, horretarako, aukera, ematen, ote duen, ezkerikas eta ezkerikasako. Ezkerikasako suri, bazabe jauna, eta jarraitzeko, Euskal Popularren izenean, Jan Osanderea, zuera daitza. Sí, gracias, señor presidente, y gracias a los intervinientes por sus explicaciones. Bueno, yo no me voy a detener mucho en explicar la trascendencia e la importancia de la comisión. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo y que el objetivo de esta comisión pues debe ser evitar esas duplicidades, conseguir una mayor eficiencia, tanto en la distribución de las competencias entre los distintos niveles competenciales como de los fondos atribuidos a esas competencias que yo creo que todavía es más importante. Hombre, y más allá de, si querer entrar en debate, yo lo que no voy a hacer es prejuzgar ahora las conclusiones a las que podremos llegar o cuáles son las modificaciones que tendremos que realizar. Creo que para eso se ha creado la comisión, para escuchar a todos los intervinientes y al final que cada uno, cada grupo propongamos y entre todos decidamos cuáles son las modificaciones normativas que son necesarias para ello. Yo sí quisiera simplemente tres apuntes, tres cuestiones, plantear a los redactores del informe por si nos lo pudieran aclarar. La primera de ellas es que se ha excluido, se dice en el informe y se ha explicado y también aquí, se excluye el capítulo uno. Entonces, nosotros no tenemos tan claro la procedencia de esa exclusión del capítulo uno porque creemos, y además el capítulo uno que es un capítulo muy importante, porque creemos que muchas veces el ejercicio de las competencias, efectivamente, que está en el capítulo dos, cuatro y seis, pero requiere un personal propio, es decir, al final el ejercicio de una competencia no propia requiere que para el ejercicio de la misma no solamente haya que destinar fondos del capítulo dos o cuatro, sino que también haya que destinar un personal propio. Entonces, yo creo que al final la trascendencia, el montante económico de ese capítulo uno sí consideramos que importante y sí queríamos saber si en esas reuniones mantenidas con otras instituciones lo han planteado así, porque yo voy a poner un ejemplo muy gráfico y es el tema de los servicios sociales. En el tema de los servicios sociales el ejercicio de competencias, bueno, que pueden estar atribuidas o no atribuidas o duplicadas, requiere tener un personal propio que supone un montante económico muy importante para esa institución y sí queríamos saber si otras instituciones lo han planteado así. también relacionado también con lo que ha dicho el representante de Eusco Alcartasuna, si en esas reuniones se ha planteado la razón de esas duplicidades y de esas concurrencias cada vez mayores, es decir, si al final es un tema de presión, entiéndanme la palabra política, de competencia entre instituciones, si han planteado cuáles han sido esas razones que han llevado a muchas instituciones a ejercer competencias que no lo son propias, pero que a veces empujadas por una serie de distintas motivaciones han hecho que las ejerzan y nosotros creemos que con las consecuencias económicas que aquí se reflejan. Y luego también, y el último apunto ya con este término, sí quería preguntar si tanto por parte de los redactores del informe como de las otras instituciones o expertos que han participado, al margen del montante económico que a mí me parece importante que se cifre y que puede ser correcto o incorrecto, puede ser completado y probablemente, bueno, después de esta comisión veremos aquí si es superior, inferior o demás, si se han planteado distintos repartos competenciales para que, más allá del tema económico, la competencia se ejerza mejor y se preste un servicio mejor a los ciudadanos que, en definitiva, es lo que tratamos de realizar todas las instituciones. Ya decía, al margen del tema económico de que cueste más o menos si se ha planteado cuál sería una distribución más correcta precisamente para ejercer mejor la competencia, es decir, si es mejor que la tenga un ayuntamiento, si es mejor que la tenga el Gobierno vasco, si ese tipo de cuestiones también se han planteado en las reuniones, sobre todo para que nos sirva de cara a nosotros después planteárselo al resto de instituciones y al resto de comparecientes que pasarán por esta comisión. Nada más y muchas gracias de nuevo a todos. Muchas gracias, señora Llanos. Continuando con el turno de grupos por el Grupo Socialistas Vascos, tiene la palabra la señora Madrial. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias por la comparecencia, señor Salinero, señora Sandueza y Rodríguez. La comparecencia nos ha parecido muy interesante y, además, muy provechosa. Nosotros queremos centrarnos en preguntas sobre el estudio en la materia objeto propio del informe y de la propia comisión, porque acabamos de empezar, son muchas las personas, las personalidades, las instituciones que van a comparecer y lo que nos parece muy interesante o necesario es tener una información, que esta comisión tenga una información para ver si somos capaces entre todos de alcanzar un diagnóstico compartido, unas conclusiones compartidas y una necesidad compartida también de si hay que hacer cambios en nuestra comunidad y siempre, por supuesto, pensando en los ciudadanos, en el interés público y garantizar a los ciudadanos lo que por ley, propia Constitución y el Estatuto de Autonomía siempre se habla, ¿no? La eficiencia de las administraciones públicas, la coordinación, estamos hablando de principios constitucionales que probablemente durante muchos años no le hemos prestado demasiada atención debido quizás también en nuestra comunidad especialmente debido a unos ingresos por parte de las administraciones muy sustanciosos, muy importantes, con una capacidad económica muy importante, distinta además del resto de las comunidades españolas, incluso de los propios ingresos estatales y por lo tanto es un momento necesario de compartir entre todos, entre todas las instituciones y alcanzar como les digo ese, entendemos nosotros, ese diagnóstico compartido. Vamos a centrarnos como les decía en algunas preguntas en concreto sobre el propio informe y al señor Salinero pues nos gustaría que nos aclarara algunas cuestiones respecto al propio informe sobre duplicidades que se ha realizado, ¿no? este informe se dice ahí que representa una iniciativa pionera en el Estado para abordar una reflexión integral de la actuación institucional en su triple dimensión autonómica, foral y local. Y en base a esa afirmación nos gustaría que nos explique por qué este informe es una iniciativa pionera y cuáles son las diferencias del mismo respecto a otro tipo de informes similares que se han realizado en el pasado, yo diría casi que reciente, ¿no? Ya hubo algún otro informe, bueno, pues cuáles son las diferencias que existen. En segundo lugar, cuáles son los motivos que esgrimieron las diputaciones forales para no participar en el estudio. Y también quería saber si ustedes les insistieron en que era necesario participar en el estudio. Y también se dice en el informe, en la génesis del informe, como el Consejo Asesor del Lendacari para Asuntos Económicos calificó el informe como un primer paso y además también manifestó que existía una mayor bolsa de ahorro potencial en el apartado de ineficiencias que en el de duplicidades. Esta cuestión nos gustaría que por favor nos la comente, nos la amplíe sobre la opinión que usted como asistente a las reuniones del Consejo Asesor pues que nos las amplíe. Y respecto a las empresas queríamos preguntarles en la presentación del informe sobre las duplicidades se señaló que el informe había analizado documentación e información muy relevante del Gobierno Vasco, de las diputaciones forales y de los nueve municipios vascos analizados. Y en base a esta afirmación queremos saber qué tipología de información se analizó para realizar el informe. cuáles fueron la base material, los expedientes y qué grado de extensión de esa información les sirvió a ustedes para hacer el análisis. Y también se comunicó en el que se había realizado un amplio proceso de chequeo y de contraste del mismo a excepción de las diputaciones forales que declinaron la participación y en base a esta afirmación lo que queríamos saber es los ayuntamientos implicados en el informe y UDEL si participaron activamente en el informe. Si realmente podemos tener un fiel reflejo por lo menos de estas instituciones en lo que es el cuerpo material del informe. ¿Cuántas reuniones también realizaron ustedes de contraste con los miembros del gobierno, de los ayuntamientos y de UDEL para conocer la magnitud o ampliación de esa colaboración para obtener las conclusiones que tenemos por el informe? Nada más y muchas gracias. Eskarrik asko suri Madrigal Anderea eta taldeen etxanda amaitzeko Eusko abertzale nitzenean Gatzagetxe Barria Jauna Zurea Daitza Eskarrik asko Batzorde Buru Jauna Eskarrik asko Salinero Rodríguez eta Andu Eza Jaun Anderei emandako asalpen agaitik eta Gai garantizu bat daukagu gure eskuartean ikusteko gure institución arteko eredu eta sistema nola funcionatzen duen eta horretan sakondu behar dugu Añan asieratik ero amai eratik asita empezando por el final resaltaríamos una afirmación que nos parece muy importante este informe necesita de un contraste pleno con las diputaciones forales y los ayuntamientos esa es la conclusión que se ha manifestado por parte de los autores hay que contrastar este informe con las diputaciones forales y los ayuntamientos porque habrá errores que corregir primera afirmación segundo los informes los importes serán posiblemente muchos menores de los indicados eso es lo que pediríamos empezando por esa parte final de la exposición un contraste un informe integrado una comisión interna auditoría secretaria técnica gobierno diputaciones eudel para hacer un informe integrado este es un informe que parte desde una visión concreta que tiene su aportación intelectual y que nosotros la asumimos pero esta es la importante el marco hay que contrastar no se ha contrastado con los agentes con los ayuntamientos y con eudel y por lo tanto aquí hay muchísimo trabajo que hacer esto es un informe muy apriorístico si no hay contraste en cualquier informe y la empresa de Lloyd yo Everis no conozco es una auditoría muy importante y sabe cuando hace sus trabajos que primero se someten a contraste y luego se hacen los informes finales por lo tanto yo creo que hay mucho trabajo que hacer si hay una secretaría técnica hay la participación del gobierno un trabajo interinstitucional a realizar y decir oja vamos a analizar pero vamos a analizar partiendo de una metodología pactada porque claro si se parte una metodología de una de las partes igual a otra de las partes no está de acuerdo esa sería la primera afirmación que es importante porque ya en fin marca todas las reglas de juego cuando reitero pues se ha terminado haciendo esa conclusión general del trabajo presentado hoy en la Cámara segundo lugar sí que quería hacer alguna valoración respecto bueno pues a lo que se ha dicho y al informe y es que claro al ser una actuación de parte se parte de un concepto valga el juego de palabras que se define para llegar a unas conclusiones concretas no coincidimos con el concepto de duplicidad duplicidad es realizar una misma acción pública de obra de servicio de infraestructura de fomento de ayuda por dos administraciones públicas la misma no es duplicidad la complementación de una acción pública de una administración pública a otra ni es duplicidad la acción realizada por dos o más administraciones públicas de manera concertada estamos completamente alejaos del concepto que se ha acuñado de duplicidad por lo tanto vaya a ser y rehágase y para eso hemos planteado esta cuestión para nosotros no es duplicidad que el ayuntamiento y voy a poner un ejemplo de Donosti o el de Vitoria complemente las ayudas de emergencia social a los excluidos sociales porque la partida no llega no no eso es una complementación de la política del gobierno para nosotros no es una duplicidad es una política importante para nosotros no es duplicidad que el ayuntamiento de Donosti el de Bilbao o el de Vitoria fomente el empleo complementando los programas de la Envide porque todos los poderes públicos de conformidad con la constitución y el estatuto de autonomía deben dirigir sus acciones públicas dirigidas a lograr el pleno empleo y la estabilidad económica para nosotros no es duplicidad si eso es duplicidad nosotros no hemos gestionado este país de esa manera cuando Vitoria Donosti o Bilbao aporta a lo que no llega el gobierno ayudando a los excluidos sociales para nosotros no es duplicidad por lo tanto partimos de un concepto muy distinto del que se acuña ahí y para nosotros no es ineficiencia cuando se actúa en concurrencia competencial dicen lo que no lo que no es duplicidad es ineficiencia la concurrencia competencial está en el sistema institucional nuestro eso es ineficiencia y claro eso no nos cuadra con lo que el mismo informe dice en su frontispicio dice y lo leo literalmente este informe no incluye un análisis en términos de eficacia o eficiencia de las actuaciones realizadas por las diferentes instituciones si este informe no incluye un análisis en términos de eficacia o eficiencia ¿para qué hay un capítulo de ineficiencias? hay una incoherencia absoluta si no hay un análisis de eficacia o eficiencia ¿por qué se acuña un término de ineficiencia entendido por ineficiencia a concurrencia competencial? rehágase por favor esa cuestión porque estamos muy lejos el mismo informe dice no puedo medir porque no es mi informe el objeto de este informe la eficacia y la eficiencia y luego digo ah sí esto es ineficiente pero si usted acaba de decirlo que no puedo medir la eficacia y la eficiencia se acuñan conceptos apriorísticos cuando ya se ha dicho que está sin contrastar la acuñación de esos conceptos apriorísticos el análisis y las conclusiones esta es la situación pero no obstante tiene su aportación el informe es decir es como intelectualmente bueno es un documento más de trabajo pero que evidentemente se debe mejorar porque esto requiere un trabajo interinstitucional y esa es la reflexión que apriorísticamente pues previamente queríamos hacer analizar también que aquí falta la administración del estado en Euskadi no solamente intervienen la administración municipal la territorial de las diputaciones o provincial en régimen común y las instituciones comunes está el estado ¿dónde está el estado aquí? no está el estado no existe y el estado es importantísimo la administración general del estado con competencias importantes con actuaciones en materia de infraestructuras que aquí no aparece y no llama la atención eso es lo que yo creo que habrá que abordar también ese ámbito cuando se dice también se dice en el resumen que se nos mandó del informe en el resumen que se nos mandó del informe el pasado mes de noviembre se dice que partimos de una estructura administrativa institucional compleja no es más compleja la estructura institucional de Euskadi que la de Castilla y León o con la de Castilla y Mancha o con la de Canarias o con la de Aragón hay ayuntamientos hay diputaciones hay comunidad autónoma y hay intervención del estado es la misma no es más compleja no entendemos también esa afirmación que se contiene en el resumen mandado el pasado mes de noviembre el resumen del informe de 230 páginas falta el estado falta esa visión de concepto previo que he dicho anteriormente y falta también el entender que estamos en un sistema institucional con sus peculiaridades que no tiene una complejidad más extrema que la que puedan tener otras comunidades autónomas donde hay cuatro administraciones algunas con sus leyes internas de organización como Canarias o las Islas Baleares o Aragón o Cataluña que tiene por cierto otra administración más que aparte de esas cuatro tiene otra quinta que son las comarcas como entidades con poder territoriales con poder y competencias propias bien todo esto brilla por su ausencia y hay que reflexionar sobre todo esto y eso requiere que se trabaje en eso nosotros estamos dispuestos a que se trabaje pero estableciendo unas reglas comunes pactadas al respecto que aquí nosotros como se ha dicho correctamente falta todo el contraste del que saldrán los errores pues efectivamente eso es lo que ocurre pero no obstante pues bueno vemos la aportación que como todo informe pues hay que ver también el lado positivo que de reflexión supone y eso es positivo estamos obligados a reflexionar sobre el funcionamiento de nuestro sistema institucional pero si quería abordar el documento en su conjunto pero también el resumen que se planteó al parlamento el mes de noviembre el resumen donde se indica que el 93% de las duplicidades se encuentran en cuatro políticas públicas que son el impulso económico los servicios sociales el empleo y el transporte bien si el 93% está ahí yo sí que creo que merece hacer una reflexión sobre el desarrollo económico interinstitucional en este país empezando por el análisis de esas cuatro políticas que voy a realizar primero el impulso económico en este país se ha realizado por ejemplo en materia de política industrial de una manera muy concertada mire el gobierno en este momento gestiona el gobierno a través de sociedades interinstitucionales 67 polígonos industriales 67 a través de 25 sociedades coparticipadas por el gobierno vasco a través de la ESPRI diputaciones ayuntamientos ¿es eso ineficiencia? ¿es eso duplicidad? ¿cómo se ha desarrollado este país? ¿por qué tiene la renta per cápita? ¿los índices de producción industrial? ¿el nivel de la tasa de paro más baja? porque ha habido una actuación interinstitucional concertada en materia de promoción económica industrial 67 polígonos industriales son de sociedades públicas de tres administraciones está en los datos del gobierno las tres grandes infraestructuras tecnológicas de este país son fruto también de tres sociedades interinstitucionales municipal foral y común miñano zamudio y miramón ambas participadas por tres administraciones ¿qué hubiera sido este país si no se hubiera realizado promoción económica investigación y tecnología hasta enero del 2009 que es cuando no hay transferencia? ¿dónde estaría este país? ¿eso es duplicidad? no eso es una actuación interinstitucional concertada que ha llevado a Euskadi a que sea la Suecia de España en desarrollo económico en la renta per cápita en niveles de protección social eso para nosotros no es duplicidad eso es actuación interinstitucional concertada de las tres administraciones con sociedades públicas que gestionan todos esos patrimonios públicos y somos pioneros y hemos sido pioneros sin tener transferencia eso sería duplicidad eso sería ineficiencia no, no para nosotros ni es duplicidad ni es ineficiencia es tener un país moderno con miramón con miñano con zamudio cuando hasta enero del 2009 no hubiéramos tenido competencia es muy importante lo que se ha realizado y por lo tanto queremos poner en valor toda la red de parques tecnológicos realizadas a través de actuaciones interinstitucionales no es duplicidad cuando el plan de competitividad empresarial del gobierno en su análisis económico contiene la participación de las diputaciones eso acaba de pasar hace siete meses aquí tengo la desagregación de la coparticipación económica en materia de competitividad empresarial es duplicidad para nosotros no está bien hecho por el gobierno sí podemos tener unas discrepancias por parte de nuestro grupo en algunos enfoques del plan de competitividad pero la coparticipación interinstitucional importante otro ámbito yo le repetiría que es decir todavía los grupos parlamentarios no hemos utilizado ni la mitad de tiempo de lo que ha utilizado el gobierno este es un asunto el gobierno y estaban las empresas he dicho y he aclarado que he dado más tiempo al gobierno y las empresas porque considero que no era una sola competencia yo le voy a decir las reflexiones que tenemos que hacer son importantes esta va a ser la primera intervención y no voy a hacer más intervención pero quiero ir al fondo del asunto y el fondo del asunto me requiere hacer mis reflexiones las que le están preparadas le ruego que utilice el tiempo que necesite pero que se ajuste bien ese es uno de los primeros ámbitos de las duplicidades nosotros discretamos he puesto los ejemplos no es duplicidad desarrollar el polígono industrial del alto debajo por las tres administraciones es que los ayuntamientos no tienen competencia error grave error de concepto como que no tiene competencia un ayuntamiento cuando es el que hace la ordenación ni la planificación urbanística y quien no ejecuta a través de instrumentos de gestión la planificación urbanística de un polígono industrial no lo puede hacer un ayuntamiento con su aprovechamiento urbanístico hay que profundizar más el estudio requiere un análisis más profundo un análisis más serio de cómo se está desarrollando las políticas económicas y por supuesto uno cuando tiene potestad de planificación en su municipio tiene potestad de ejecución urbanística a través de los diferentes sistemas cooperación eje expropiación compensación ¿cómo no va a tener? así hay 25 sociedades públicas 67 polígonos industriales para nosotros ni es duplicidad ni es ineficiencia paso al segundo capítulo que también me parece que es importante que es de los cuatro que plantea el informe el de la política de empleo la política de empleo ya ha puesto un ejemplo de cuando Vitoria o Bilbao o Donosti complementan el fomento y la creación de empleo cuando es un principio inspirador desde los poderes públicos ¿es duplicidad que Vitoria establezca y tenga un departamento para complementar lo que hace la MIDE? no ¿es duplicidad lo que Gemma Zabaleta y la Diputación de Vizcaya han hecho hace ocho días de llegar a un acuerdo para fomentar el empleo en un territorio histórico que tiene también unos problemas de desempleo importantes? para nosotros no para los autores del informe sí ¿una actuación interinstitucional concertada a cuatro años como se ha pactado hace siete días? para nosotros no ¿es duplicidad el que en materia de empleo haya un plan interinstitucional de empleo con compromisos y una comisión de seguimiento de los ayuntamientos diputaciones y el gobierno? para nosotros no ¿es duplicidad que exista un Consejo Vasco de Empleo con ayuntamientos diputaciones y gobierno? para nosotros no eso lo planteó Eusco Alcartasuna el Partido Socialista el Partido Nacionalista Vasco son instrumentos que existen así ahí para nosotros no es duplicidad por lo tanto todo lo realizado hasta ahora en materia de empleo hasta el 1 de enero del 2011 es duplicidad y sin eficiencia ¿qué hubiera sido este país si teníamos las tasas de paro más bajas? ¿no tenía que actuar este país en materia de empleo? ¿no tenía que haber tenido una consejería de empleo? por cierto el señor Salinero fue un alto cargo de la consejería de empleo en aquellos años ¿no tenía que haber hecho político de empleo? nosotros queremos que sí y que eso no es duplicidad ni es ineficiencia sino que este país se merecía actuar en ese ámbito tercera política importante que se plantea la relativa resumiendo por favor sí, sí, sí voy resumiendo las políticas sociales políticas sociales ya he puesto un ejemplo y podía poner más ejemplos tenemos un sistema institucional pendiente de desarrollo en este momento que es de la ley de servicios sociales y el ejemplo que se ha puesto de la ley de garantía de ingresos creemos que la mayor ineficiencia que se ha producido y tengo que decírselo con toda cordialidad al señor Salinero el ejemplo no ha sido acertado nosotros creíamos que había que profundizar en los mecanismos de coordinación y de cooperación institucional en el sistema de garantía de ingresos pero sabe usted lo que ha pasado ¿no? que la nueva ley del sistema de garantía de ingresos va con informe muy crítico de quien mide un informe muy crítico de quien mide la organización económica de este país de la oficina de control económico dice no hay una valoración económica de esto los medios personales han quedado en diputaciones y ayuntamientos y la envía ha aumentado la plantilla en 250 personas ¿es eficacia sin eficiencia eso? ¿no teníamos que haber hecho un sistema de traspaso de medios materiales y funcionales cuando la consejera de empleo ha reconocido el 23 de diciembre en el parlamento que el 85% del personal de los ayuntamientos y diputaciones queda sin carga de trabajo ¿a qué se va a dedicar? quien tiene la competencia debería haber tenido también los medios materiales medios materiales quedan en ayuntamientos diputaciones cantidad de asistentes sociales y personal cualificado cuya carga de trabajo se reduce entre un 45% y un 80% en función de que hay ayuntamientos y la envía aumenta la plantilla en 250 personas cuando hay una política del gobierno de ajuste del gasto público en capítulo 1 menos ahí cuidado con lo que estamos haciendo es una reflexión que nos vale a todos no solamente al gobierno lo saco este ejemplo porque nos vale para todos no es solamente responsabilidad del gobierno es responsabilidad también del legislador cuidado en este tema pero yo creo que la política social ha actuado también bien pero estamos abiertos a que se profundice pero de manera pactada en metodología en acuñación de conceptos en análisis rigurosos al respecto y luego tenemos la política de transportes donde nuevamente hecho en falta pero de manera muy importante el papel de la administración general del estado que no se evalúe aquí no se evalúa con carácter general pero es que el estado además de los aeropuertos tiene las dos grandes infraestructuras de este país los puertos de Bilbao y Pasaya que son entes del estado en los cuales participa también la comunidad autónoma pero son entes del estado entes que entran en la clasificación institucional del estado donde están las grandes líneas ferroviarias de Fede y de Renfe que funcionan muchas veces con convenios con el departamento de transporte del gobierno masco para financiar cercanías ¿es eso ineficiencia es duplicidad o es colaboración interinstitucional para prestar servicios a ciudadanos alaveses que necesitan trasladarse y transportarse por la llanada alavesa? para nosotros no pero eso no se ha analizado tampoco por lo tanto todas estas cuestiones quedan pendientes son las cuatro grandes áreas a las que me revito porque ahí es donde se ha hecho la valoración el 93% y por lo tanto reitero las reflexiones que he realizado y si que me gustaría saber si me confirman los datos si el coste de este estudio según la información que nosotros tenemos es de 217.000 euros del primer estudio y del estudio complementario es de 71.000 euros ambos adjudicados a Delaute y Everest si son los datos correctos nos gustaría también tener esa información nada más y muchas gracias señor presidente gracias señor Gachaga pero le voy a pedir que nosotros en las siguientes comparecencias tratemos de ajustarnos a los plazos que entre todos pactamos precisamente que no fue una condición que muchas gracias y ahora para contestar a los grupos tiene la palabra el señor Salinero la señora Andueza y la señora Rodríguez gracias señor presidente gracias a todos los intervinientes por sus aportaciones bueno hay algunas cosas que son casi de carácter general porque las hemos ido viendo a lo largo de todas las aportaciones y que con tal carácter general las quiero contestar las limitaciones del informe bueno creo que las hemos puesto nosotros primero encima de la mesa porque estaban ya escritas en el informe y porque siempre que se quiera abordar este informe algo más allá del titular periodístico pues es imprescindible que tengamos cuál es la metodología y cuáles son las limitaciones que hemos auto manifestado no me siento por tanto ni aludido ni atacado cuando ustedes la vuelven a poner encima de la mesa aunque en algunos casos sea con mucha vemencia porque las tenemos asumidas y desde luego en seis meses con dos meses de contratación previa para las entidades llegamos a donde llegamos y si hay que estudiar más estamos dispuestos a estudiar más y a estudiar más con mucha gente ha sido también recurrente la participación de las diputaciones yo hombre vamos a hacer todos autocrítica porque lo que se mandaba desde el parlamento era al gobierno no hubiera estado mal que se hubiera mandatado desde el parlamento al gobierno y a las diputaciones hacer un informe conjunto con los criterios pactados pero se mandataba al gobierno nosotros no pudimos hacer otra cosa que dirigirnos personalmente yo a los diputados generales dos veces para decirles oiga participen estamos en momento electoral joe el país sigue aunque estemos en momento electoral participen la diputación de Alaba fue la que ya me contestó por segunda vez diciendo hable usted con la siguiente diputación pues efectivamente hablaremos con la segunda diputación es algo a lo que estamos plenamente dispuestos sé que todos ustedes han dicho que no es culpa del gobierno pero es verdad que el informe se mandó a todo el gobierno y el gobierno podía haber hecho un informe de gobierno o un informe que tratara de hablar con todas las administraciones como lo hicimos por cierto y aunque sea un poco desordenado el señor Gachaga cuando hacía su primera intervención decía que no se ha contrastado con las diputaciones y con los ayuntamientos con los ayuntamientos con los que hemos elegido sí y creo que eran más de 21 reuniones con UDEL y con los 9 ayuntamientos podemos hablar con todos los ayuntamientos de la comunidad autónoma seguramente es un objetivo muy loable pero no sé si eso es algo que en la práctica de verdad está proponiendo el grupo nacionalista yo estaría encantado de que se mandates al gobierno pero sabemos de lo que estamos hablando bien eso con carácter general también era recurrente el hecho de si el informe contiene las razones de por qué pasan las cosas se ha analizado creo que lo hemos dicho todos desde el principio además no era el objetivo entendimos nosotros que nos mandataba el parlamento y el propio objetivo del gobierno nosotros aquí no hemos tratado de hacer política la política viene a partir de la detección de las ineficiencias y duplicidades que hace el informe las razones y creo señor Gachaga Sebarria que en esa afirmación que hacía usted de decir en esa primera frase en la que hacemos referencia a las ineficiencias lo que estamos diciendo es que no vamos a considerar quién es el culpable de la ineficiencia lo que nosotros estamos diciendo es dónde cuáles son las ineficiencias quién es el culpable que hay que hacer para corregirlo es lo que le toca a esta cámara que para eso está esta comisión y lo que le toca también al gobierno como tarea de gobierno no hay ninguna contradicción entre decir que algo está duplicado o es ineficiente con una tarea que desde luego no le corresponde entiendo ni yo se lo pediría nunca a unas entidades como son las que nos han ayudado ni en un informe que trata de ser como he dicho al principio objetivo y no partidista que es decir oiga esto funciona así vamos a ver cómo lo arreglamos voy a tratar ahora de ir contestando algunas cosas ya en particular bueno también ha sido una constante en la intervención el señor Maneiro de Arana lo del cambio normativo y cambio de la LTH yo voluntariamente no he hecho referencia a la LTH y me he limitado a decir que de aquí salen determinadas ineficiencias que algunas tienen causa normativa y que deberemos analizar porque como ya repito por la última vez no pretendemos nosotros anticipar las conclusiones de esta ponencia si creemos en esta ponencia tendrán que ser las conclusiones tendrían que ser las conclusiones de esta ponencia la que nos digan cuáles son las medidas correctivas que hacen falta un problema terminológico que lo ha planteado el señor Arana y que también ha salido unas cuantas veces es una cifra mínima es una cifra máxima hubiera sido mejor no poner cifra a ver nosotros lo valoramos mucho porque creo que les hemos contado con total transparencia las limitaciones que tiene esa filmina en las que aparecen las cifras y claro cuando uno conoce las explicaciones técnicas que se dan a esas cifras se entienden mejor las cosas evidentemente eso nunca pasa con los periodistas y al día siguiente lo he anticipado en mi exposición inicial todo el mundo decía las duplicidades del gobierno vasco según el informe son 403 millones bueno pues no seremos ni ustedes ni nosotros responsables de que eso sea lo que haya quedado en las portadas de los periódicos lo más que podemos hacer es explicar por qué han pasado las cosas la alternativa era no ponerle cifras pero como hay una cosa que parece que ha quedado sin aclarar yo la intento aclarar ahora mi compañera de exposición ha dicho que era una cifra máxima y creo que la interpreto correctamente cuando lo que ella dice es y si no que lo aclaré luego ella cada una de las cifras que ahí aparece es la máxima posible porque se recoge toda la partida presupuestaria o sea cuando estamos diciendo que en materia de convenio son 45 millones la duplicidad del gobierno es porque esa es la cifra total que aparece en el gobierno hombre está actuando sin competencia y en consecuencia todo puede ser o todo no puede ser duplicado o sea que el carácter máximo de la cifra es de cada una de ellas porque está toda la partida presupuestaria pero evidentemente el valor de las duplicidades no son 403 millones porque no están todas las políticas no están todas las partidas que nos decía la señora ya no es porque no hemos recogido una imputación de lo que hay que tener de capítulo 1 para hacer esa política y no están todas las administraciones y además solo está cuantificado lo que nosotros hemos llamado duplicidades o sea que evidentemente ese no es el valor ni de las duplicidades ni de las ineficiencias es mínimo creo que dijo el endacar y yo también lo he dicho seguramente sería mucho más si fuéramos capaces de ponerle el cascabel al gato de lo que valen las ineficiencias o las duplicidades y es máximo en su consideración de cada una de las partidas porque se recoge el total de ellas sí la complementaría de las acciones que citaba el señor también citaba el señor Gacha Gachevarría hombre yo también lo he dicho en mi exposición todo lo que aparece no es ineficiente y cuando las administraciones convenian no podemos partir del supuesto de que eso es malo ahora cuando se convenia sin competencia lo que hemos puesto encima de la mesa es que alguien tendrá que pensar tendremos que pensar todos por qué hay dinero para conveniar sin competencia porque el señor Gacha Gachevarría nos ponía un ejemplo que a mi modo de ver es manifiestamente inacertado cuando dice es que los ayuntamientos tienen capacidad de planificación y por eso tienen que influir en las decisiones sobre los polígonos totalmente de acuerdo pero por qué porque ejercita su competencia de planificación y por supuesto y por supuesto lo que cuando alguien ejercita su competencia no aparece reflejado aquí otra cosa sería como le he dicho antes que el gobierno vasco gaste dinero en carreteras por un acuerdo con las diputaciones yo quiero poner encima de la mesa si eso es eficiente o no y sostengo que si estoy gastando dinero en lo que no es mi competencia lo estaré detrayendo de mi competencia o me sobraría y además en algo que reinfluir el ejemplo que usted me ponía no me vale porque es evidente que los ayuntamientos de su capacidad planificadora tendrán que intervenir en la definición de las infraestructuras que se establezcan en sus municipios como por ejemplo el ayuntamiento de San Sebastián con la llegada del TAP que igual también es eficiente o ineficiente veremos cómo se por favor señor Gacha Gachabarría respéteme por lo menos el turno de palabra no es mi responsabilidad la no participación de las diputaciones creo que ya la he expresado nosotros ahí hicimos lo que pudimos el señor Aguirre Zabala volvía también con la coherencia institucional y con la referencia del ETH que yo insisto que no hemos dicho nos hacía una pregunta directa han analizado ustedes el problema municipal y el problema de la financiación municipal no nosotros en la metodología que hemos seguido con las limitaciones que teníamos lo que hemos hecho es analizar el gasto en qué gastan los municipios eso es solo parte del problema porque evidentemente los municipios están gastando dinero para sostener plantillas que como creo que es un común entre los que estamos aquí y además es una materia que me afecta en lo que afecta también a la ley municipal están gastando dinero en lo que se llaman las competencias impropias desde ese punto de vista desde el del gasto si es verdad que aparece aquí reflejado las ineficiencias que se están produciendo en los ayuntamientos pero no está reflejado desde el punto de vista del ingreso desde el punto de vista de la financiación ese estudio no se ha hecho nos decía y esto es lo mismo ustedes han analizado tienen conclusiones sobre si hay competencia entre las administraciones a ver nosotros no hemos querido dar razones ni apuntar a culpables lo que hemos dicho es que se están produciendo determinadas situaciones en las conclusiones que tienen ustedes en el resumen había algunas de ellas que sí que hacían referencia como por ejemplo que se miran más las políticas desde el punto de vista del gestor y que lo hago porque tengo dinero que desde el punto de vista del ciudadano creo que eso es una conclusión que hemos obtenido de las reuniones pero que no identificamos si es culpa del gobierno o de las diputaciones pero es algo que en las reuniones nos está saliendo nos está saliendo y forma parte creo de lo que usted quería apuntar con esa pregunta el señor Basave lo que ha hecho es sumar más casos de ineficiencias y sumar más casos de duplicidades y algunos que obviamente no podían estar estudiados como es el de los puertos yo evidentemente lo comparto y el transporte para mí es un lío competencial en Euskadi y también seguro que en referencia con España pero es un lío competencial solo estamos constatando todos juntos por lo que cada día nos pasa en nuestra actuación política que no somos tan eficientes como nos queríamos ser o que por lo menos habrá otras formas de actuación de mayor eficiencia asuma usted dos modificaciones normativas que faltan la LTH y el estatuto de Guernica bueno pues eso forma parte de las soluciones que tendrá que adoptar en su momento esta cámara o de las propuestas que tendrán que salir de esta cámara señora Llanos usted también nos pedía conclusiones ya le digo que esas conclusiones creo que usted también lo ha dicho o sea tienen que ser al final no pueden ser al principio o sea no podemos estar y no queríamos en este informe estar diciendo cómo se solucionaban los problemas se excluye el capítulo 1 ya se lo he explicado era una metodología difícil porque cuánto se imputa del capítulo 1 de cada una de las otras administraciones a las políticas que hemos analizado que no son todas si fueran todas es más fácil porque bueno pues por lo menos se podría decir que además hay que sumar que tenemos que tener personal para subvenir a esas políticas pero claro no lo hemos hecho así no hemos analizado todas las políticas y no podíamos hacer una imputación la señora Madrigal nos preguntaba por qué este informe es pionero bueno yo creo que las razones básicamente son dos en primer lugar porque hemos analizado las tres administraciones aunque nos diga el señor Gachaga que ahora le contestaré que falta la administración del Estado y porque además se ha seguido de un proceso de contraste es decir no ha sido el que nos hubiera gustado no ha sido con todas las administraciones pero no solo ha sido un trabajo de laboratorio de ver dónde demonios están aparentemente las ineficiencias y duplicidades sino que hemos tenido muchas horas de trabajo con nuestra administración y también con las administraciones locales para que fuera un trabajo contrastado con otros los motivos de las diputaciones los he dicho que me lo preguntaba la señora Joana Madrigal y el consejo asesor de la endacaria la verdad es que en la presentación que hicimos yo creo que obtuvo dos conclusiones una efectivamente que era positiva en general y también rezumó parte de lo que aquí se ha dicho que es pues igual ustedes tienen que seguir estudiando cosa que compartimos o sea si evidentemente tendremos que seguir estudiando porque habrá que saber más habrá que afinar técnicamente las conclusiones del informe y es una conclusión que obtuvo lo ha citado la señora Joana y que desde luego a mí me parece fundamental el ahorro real estará en eliminar las ineficiencias y eso es cualitativo lo de las duplicidades quedará muy periodístico pero yo creo que deberíamos todos ser conscientes de que tiene un menor valor cuantitativo e incluso cualitativo y como lo decimos nosotros nos parece muy bien que no lo vuelvan a decir ustedes a nosotros no nos sentimos afectados estamos de acuerdo en esa en esa circunstancia señor Gachaga sinceramente creo que se ha puesto usted a la defensiva como si este informe fuera contra usted o contra todos los gobiernos vascos anteriores del que por cierto yo he sido siete años miembro y me parece permítame que le dé un consejo no estoy aquí para dar consejo solo soy un compareciente pero admítame al menos un consejo personal que no es contra nadie que no estamos pasando revista a la magnífica gestión de Euskadi o sea no bueno le estoy dando un consejo le estoy dando un consejo porque si yo fuera un marciano por favor no hagan diálogos si yo fuera un marciano me parecería que todos los demás intervinientes de esta cámara estamos de acuerdo en que Euskadi puede ser más eficiente menos un grupo que cree que no hay que cambiar nada porque somos la repera pues mire que somos la repera es lo que yo he entendido que somos la repera ya lo sé y por eso Euskadi tiene mejores parámetros que otros porque hemos gestionado bien las cosas porque hemos tenido dinero y porque somos muy buenos pero podemos ser mejores la pregunta es esa o sea ha habido una parte ha habido una parte en la que usted ha dicho es que no es más compleja que la comunidad autónoma de no sé cuáles son los ejemplos que ha dicho por la mancha pues si yo estuviera gestionando la mancha estaría preocupadísimo en ese caso estaría preocupadísimo ¿por qué cree usted que yo estoy haciendo comparación con el resto de comunidades? perdone que estamos aquí y la pregunta es nosotros podemos ser más eficientes si otros son ineficientes peor para ellos es que a mí no me importan es que a mí no me importan no me utilice el ejemplo comparativo de las estructuras administrativas que hay en otras comunidades señor Chivarría por favor ha acabado su turno deja que que acabe el comparecente y el suyo por favor ha puesto usted por lo tanto quiero de verdad decirle que me parece que sería una mala forma de empezar esta comparecencia o sea entendamos partamos de un supuesto es decir Euskadi será lo que sea cada ciudadano cada partido político lo verá de una manera pero tenemos acertamos cuando decimos que Euskadi puede ser más eficiente desde luego si ustedes creen que no me parece que serán los únicos de Euskadi que entenderán que no Euskadi seguro que puede ser más eficiente y esa es la tarea si ustedes nos están diciendo este informe no vale es lo que yo he entendido no digo que sea usted lo que usted ha dicho lo que yo he entendido no vale porque no está contrastado con las diputaciones ¿por qué no pactamos desde el principio como lo hacemos con las diputaciones? pues me hubiera encantado que su grupo parlamentario les hubiera dicho a los diputados que pese a ser periodo electoral hubieran hablado con el gobierno aunque sea para decirnos que no estaban de acuerdo con la metodología pero qué casualidad nos dijeron que no nos decía usted que otra vez a la defensiva ¿por qué no está la administración del Estado? como si yo fuera la administración del Estado perdone que yo soy un representante del gobierno vasco que tengo más conflictos con la administración del Estado que usted muchos más todos los días eso es pura experiencia eso es pura experiencia con lo cual ¿por qué no está la administración del Estado? pues debería usted ver lo que manda todo este Parlamento no está la administración del Estado porque se dijo administraciones públicas vascas habrá que pensar mucho para que alguien entendamos que cuando se dice administraciones públicas vascas estamos admitiendo a la administración pública del Estado que trabaja en esta comunidad pero por cierto yo estoy totalmente de acuerdo en que también hay que estudiar las ineficiencias con la administración del Estado me lo tomo en positivo pero hombre no me lo tire que es que fue el Parlamento el que nos mandató estudiar las ineficiencias de las administraciones públicas vascas y puedo estar de acuerdo con usted y con todo el resto de participantes de esta comparecencia en que tenemos que seguir estudiando también las ineficiencias de los puertos generales y de las carreteras y de todo lo demás entonces yo en conclusión mi visión es positiva en tanto que no hemos hecho otra cosa que identificar las seguro ineficiencias de este informe no hemos venido a decir aquí que no este informe se acaba nada al revés lo hemos dicho desde el principio que con este informe queríamos primero llegar a donde hemos podido llegar manifestarles a ustedes donde estaban sus carencias pedirles que si quieren podemos seguir trabajando juntos para mejorar esas carencias con las diputaciones y con quien haga falta pero por favor no nos pongamos a la defensiva el primer día si este informe no va a ser el objeto fundamental de esta comparecencia bueno de esta comparecencia seguro que sí de esta ponencia o de esta comisión entiendo que tendrán que venir otras personas a dar otras visiones pero claro no me parece que sea la mejor manera de empezar ponernos a la defensiva achacarnos a nosotros comparaciones con otras comunidades autónomas relaciones porque nos falta la administración central del estado decir que es un informe que está hecho apriorísticamente contra y sin las diputaciones bueno así no han pasado las cosas yo solo le quiero manifestar a usted y a todos los demás grupos la máxima disposición del gobierno para todas aquellas problemas que haya podido tener la confección de este informe y para todo lo que sea trabajar con el resto de administraciones conjuntamente la máxima disponibilidad desde hoy no desde mañana desde hoy y nos pondremos de nuevo en contacto con las diputaciones para ver si estas diputaciones sí que quieren ahora hablar con nosotros de estas cosas no tenga usted ninguna duda ni ningún recelo pero de verdad si usted analiza aquí no sé quién lo ha dicho creo lo ha dicho usted y también en cierta manera el señor Arana que está hecho con una visión de gobierno insisto si eso es lo que se deduce algo hemos hecho mal porque la visión era analicemos dónde están las duplicidades e ineficiencias pero no digamos quién es el culpable de las duplicidades e ineficiencias precisamente para que nos valga porque si no no vale si empezamos a identificar no vale y una última cosa gran parte de esta intervención porque sería muy largo ahora ponerme a decir uno por uno lo haremos cuando usted quiera pero no confundamos las virtudes de la cooperación de la coordinación y del convenio entre administraciones en el que estamos absolutamente todos de acuerdo que es la mejor forma de hacer las cosas con que eso haga imposible las ineficiencias ineficiencias pueden existir en todos los sistemas de gestión analicemos si nuestros sistemas concertados son buenos que igual lo son yo creo que lo son en gran medida y analicemos si nuestros sistemas concertados son mejorables ¿por qué no? ¿por qué no vamos a analizar si hasta nuestros sistemas concertados son mejorables? ¿como reflexión intelectual le repugna a usted tanto? a mí no estoy dispuesto a analizar cualquier posible actuación de mejora en esta comunidad y además le he puesto dos ejemplos queriendo y es que si no me extendería demasiado ¿no? dos convenios que se han urdido entre las cuatro administraciones tres diputaciones y el gobierno vasco que a mi modo de ver reflejan una mala forma de hacer política presupuestaria y que están indicando seguramente otras cosas de las que les hablará ahora el consejero de economía ¿no? que es ¿qué demonios pasa en esta comunidad que le sobra al gobierno 45 millones para que se la dé a las diputaciones para que hagan carreteras y que le sobran a las diputaciones seis millones entre las tres para que el gobierno haga ciencia y tecnología ¿qué pasa? a mí eso me parece que es una forma de gestionar mejorable pensémoslo juntos esa y todas las demás gracias ¿va a intervenir señora Andresa? tiene usted la palabra yo creo que solamente hay un tema que ha quedado en la mesa y que era metodológico que la la representante de socialistas vascos ha comentado que es la participación creo que lo había dicho en mi intervención pero solamente aclarar con los ayuntamientos hemos tenido 24 reuniones explicamos las horas de reuniones son 72 horas y además hemos utilizado una metodología de cuestionarios en las que contrastábamos muchos de los conceptos presupuestarios que necesitábamos aclarar en realidad hemos recibido 39 cuestionarios de todos los ayuntamientos y hemos participado con todos ellos también hemos dicho antes que UDEL hemos tenido reuniones específicas política-política en siete ocasiones siete ocasiones cada una de las cuales pues hemos tratado tres políticas en concreto y con el gobierno masco hemos tenido 39 reuniones ser un poco para aclarar la parte de yo creo que era lo único más metodológico que me competía a mí no sé si hay alguna otra pregunta más metodológica que podamos responder muchas gracias señora Andueza reitero las gracias a la señora Rodríguez y al señor Saliero también por las explicaciones y por la comparecencia ante esta comisión y sin más despidiendo y recibiendo vamos a continuar con el orden del día con el orden del día